—No descuides eso, dijo Mencía de Jesús. Nuestro cuerpo también reclama servidumbres que es menester no olvidar. María Micaela compuso una sonrisa, dijo que ahora que ya no estaba más la Madre Ramira de la Concepción podría descansar un poco. —La Madre María de los Ángeles se hubiera sentido orgullosa de ti, de ese amor cristiano que demostraste para con la anciana en sus últimos días. ¿Sabes que nuestra amada Priora siempre fue delicada y amable con ella, ¿verdad? —Sí, lo sé, madre. Habían llegado al claustro de los naranjos y se detuvieron allí un momento, como para disfrutar del perfume de los arbolillos y el sosiego de la noche. ¿No te habló de ella durante el último encuentro que tuvisteis antes de que nuestro Señor la recogiese? María Micaela hizo un esfuerzo porque su voz sonara firme y despreocupada. Pero sentía la espalda tensa como un arco. No se atrevía a mirar a la Priora, que había clavado sus ojos en ella, y temía que el bombeo de su corazón fuese advertido por la religiosa. —No, madre, no. Solo me dio buenos consejos y recuerdos para mi familia, en especial para mi mamá. Eran primas, ya sabe. Mencía de Jesús suspiró mirando ahora al cielo, como si se hubiera desentendido súbitamente de la charla, seducida por el gozoso espectáculo de la obra divina. El cielo colmado de estrellas titilantes, el perfume dulce de los delicados naranjos de aquel rincón conventual. —Sí, sé que era familiar tuya, dijo al fin. Y seguro que con esa confianza que hay entre los de la misma sangre te alertaría también de los peligros que a veces se esconden en los lugares más puros, donde el maligno acecha el menor descuido, la más leve flaqueza para malquistar, engañar y seducir. —¿Verdad que te advirtió, hija mía? —Sí, sí, madre, dijo María Micaela en un susurro mirando el suelo. —También me advirtió y dio buenos consejos, ya le digo, pero nada más. Mencía de Jesús le levantó delicadamente la barbilla. Su mirada ahora era oscura. —No te dijo nada. —Más. Quizá en sus desvaríos de moribunda te confiase algo. —Algo importante. Ella creía que la habían envenenado. Una ráfaga de viento erizó la piel de María Micaela. Hizo un esfuerzo supremo por hablar con naturalidad, pero fue incapaz de enfrentar la mirada severa de la priora. ¿Esta era una prueba más del Altísimo? ¿Así era como ella debía purgar sus pecados? —Yo no. No me dijo nada de eso, no, balbuceó al fin. —Por Dios santo, priora, es horrible. —Estás temblando, criatura, dijo Mencía de Jesús pasándole con suavidad un brazo por los hombros y atrayéndola hacia sí, como quien calma a una niña alobiada por un mal sueño. —Nada más me dijo, la voz se te iba a quebrar, la madre se iba a dar cuenta de que mentías, insensata. —Le juro que nada más. Mencía de Jesús volvió a buscarla con la mirada, aunque ahora ésta era nuevamente pacífica y dulce. —No tienes por qué asustarte, chiquilla. Nadie te obligará a decir nada que no quieras, y menos a confesar lo que te dijo una moribunda en sus últimos momentos. —Pero es importante que sepas algo, hija, y que guardes la misma discreción y lealtad a mis palabras como creo que has hecho con las de Sor María de los Ángeles. —Entre nosotras ronda el mal desde hace ya tiempo. La paz de este santo convento se ve amenazada tan seriamente como la de los nuestros allá afuera, donde se matan y se ultrajan por cosas que no deberían importarnos pero que sin embargo lo hacen. Y tenemos que encontrar ese mal y expulsarlo para siempre de entre estas paredes. Piensa, hija, que si algo importante te reveló nuestra amadísima madre en sus horas últimas, puede que nos ayude a combatir contra ello. Si así lo consideras, búscame. A la hora de retirarse, Mencía le puso en las manos un cofrecito de nácar. Antes de que ella pudiera preguntar de qué se trataba, la abadesa explicó. —Son las cosillas de Ramira de la Concepción. Pensé que te gustaría tenerlas. Allí, en aquel pequeño cofre, María Micaela encontró un misal, un rosario de marfil, la estampita de San Nicolás de Tolentino que le regalara el obispo Fray Miguel de Pamplona a la viejecilla y la dichosa llavecita que en los últimos tiempos la monja llevaba consigo a todas partes. Por primera vez, María Micaela sintió ganas de llorar por aquella anciana. La curiosidad que había despertado su llegada a Santa Catalina se había ido apaciguando con el paso de los días, y si al principio fueron visitadas por algunas seglares y por las propias monjas que venían a verlas o a invitarlas a sus celdas para parlotear, preguntarles por España y charlar de todo un poco, al cabo de un tiempo pudieron quedarse a solas, integradas en la vida conventual. Las monjas dedicaban bastante tiempo a sus asuntos personales e iban y venían en grupitos, se visitaban con asiduidad, organizaban reuniones colmadas de bizcochos y guitarras, cuidaban con esmero su apariencia, llevaban un vestido blanco de lana, plisado y fino, muy amplio, y tocaban sus cabezas con un velo carmelita. Siempre parecían vivamente interesadas por la moda, pues observaban sin disimulo y hasta se diría que con secreta envidia a los borceguíes de las madrileñas, sus vestidos, mantones y peinetas, sin dudar en tocarlos exclamando a robadas, como si fueran niñas de sociedad. Muchas realmente lo eran y estaban allí desde pequeñas, con rentas que, según supieron, eran más que generosas. Pero pese a estas frivolidades que Charo y Mercedes encontraron sorprendentes en la vida conventual, las monjas también entregaban gran parte de sus afanes a educar pupilas y dotar a jóvenes casaderas sin medios. Daban ropa a los hospitales y proveían de pan y maíz a los pobres que se acercaban diariamente al convento. Muchas de ellas tenían una instrucción bastante mayor de la que las madrileñas habían sospechado en gentes de aquellas tierras, y leían y escuchaban delicadas piezas de albinón y e incluso Bellini, cuya música había llegado a España apenas unos años atrás. Tales primeras visitas fueron sin embargo provechosas para que, del enjambre de chismes y cotilleos, ellas pudieran espigar algunos datos que las condujeran a la resolución del enigma que las había llevado hasta allí. Pero al cabo de una semana hubieron de advertir que todo aquello no había servido para gran cosa, y tanto Charo como Mercedes se encontraban aturdidas, incapaces de saber qué otro paso dar más allá de conversar y enterarse de las historias del convento, sobre todo del tema que traía de cabeza a las mujeres de Santa Catalina. La propia Matilde Chambi se persignaba cada vez que mencionaba a la anterior Madre Superiora, por la que ella, como casi todas las mujeres del Zenobio, procesaba una veneración indisimulable. Sobre la noticia que ella sabía en cierta, es decir, que había sido envenenada, corría un caudal poderoso de rumores, a cual más disparatado. Lo mismo ocurría con una de las religiosas fallecidas poco después, de quien también se decía que había sido envenenada. ¿Cómo era posible que tales cosas sucedieran en un convento? Eran vanas habladurías, les dijo suavemente la priora, Mencía de Jesús, cuando una mañana, después de Tercia, apareció en la celda para darles la bienvenida, pero la situación en Arequipa y el contacto con el siglo habían disparado la imaginación entre las catalinas más jóvenes. Habría que perdonarlas y rezar porque todo volviera al cauce apacible de siempre, dijo meneando dulcemente la cabeza. La actual abadesa era una monja que rozaba la cincuentena, de ojos como el carbón y naricilla afilada, y cuya suavidad sin embargo parecía esconder un carácter severo y estricto, fraguado probablemente en los momentos difíciles que vivía y había vivido Santa Catalina. Indagó con elegante discreción los motivos de tan inusual visita e insistió en que, siendo recomendadas nada menos que por el ex obispo Chávez de la Rosa y el general Goyeneche, ellas eran recibidas en Santa Catalina con el gozo que proporciona saber que les daban cristiana protección en estos tiempos extremadamente difíciles. «No se les oculta el momento aciago que vivimos en estas tierras ahora convulsas», dijo gravemente en aquella oportunidad Mencía de Jesús. «No obstante, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que su estancia aquí, a la espera del vicario Goyeneche, les sea en lo posible agradable y, puedan resolver lo que les trae por aquí. Le agradecemos, Priora, su generosidad», dijo Mercedes, y la monja movió una mano como quitándoles importancia a sus palabras. «Y solo esperamos que el vicario regrese a Arequipa cuanto antes para que me ayude a solucionar lo que me trae hasta aquí y poder regresar a España tan pronto como sea posible. Es un asunto vital para mí, como comprenderá». Y así se lo dije a mi tío, el general don José Manuel Goyeneche, cuando me puso en contacto con su hermano. Mercedes se mordió a los labios y miró con intensidad a la priora. ¿Sería Mencía de Jesús la clave que les faltaba, el enlace? Porque desde que llegaron al convento estaban seguras de que tenían que contactar con alguien, no de otro modo cobrarían sentido los silogismos. Aquella conclusión a veces tomaba fuerza y otras languidecía en las muchas horas que empleaban especulando acerca de la naturaleza oculta de la carta que las había llevado hasta Arequipa. De manera que cuando la priora las visitó, Mercedes deslizó no pocas frases que sirvieran de entendimiento e inteligencia entre ellas, e incluso, cuando la monja se despedía, estuvo a punto de confesarle el motivo real por el que estaban allí y sintió como trepidaba su pecho con una confesión a punto. Pero Charo la miró significativamente, pues la priora no pareció haberse dado por aludida en ningún momento de aquella entrevista ni había dejado caer el más mínimo comentario que les hiciera a ellas pensar que se trataba de la persona indicada. Más bien a veces parecía meditabunda y distraída, con ganas de terminar su visita meramente protocolar, llamada por las obligaciones del convento, y que sólo su educación disimulaba con sonrisas correctas y amables preguntas triviales. También fueron algunas otras monjas a visitarlas con dulces y frutas, con rosarios y estampitas, deseosas de que ambas mujeres se encontraran cómodas y que no extrañaran demasiado Madrid, del te preguntaban con revuelo y ansiedad de niñas. ¿Cómo era la vida allí, que comían, pero sobre todo qué música escuchaban, porque las monjitas eran unas verdaderas melómanas? Charlaron, pues, con las religiosas de todo un poco, lo mismo que con las seglares que se acercaron hasta su celda, realizaron esporádicas visitas e hicieron todo lo posible por no despertar más interés que el natural en unas circunstancias especiales como las que vivían en Santa Catalina por esos días. También se unieron a los rezos de las horas menores, compartieron mesa y liturgias con las monjas y se ofrecieron a ayudar en lo que pudieran mientras esperaban al vicario Goyeneche, cuyo regreso a Arequipa se iba dilatando, al parecer a causa de la guerra y las muchas obligaciones que lo retenían en Lima. Así al menos se lo explicaron a Mencía de Jesús, luego de que Mercedes recibiera nueva carta de aquel. En realidad, el vicario le preguntaba en aquella segunda misiva si al fin habría averiguado algo. El tiempo apremiaba. En sus líneas precisas y ahora sin florituras, Mercedes advirtió impaciencia y un cierto enfado, porque los días pasaban y aquella estancia en el convento parecía haberse estancado en el campo yermo de la inacción. Pero al menos nos da un margen para seguir intentando averiguar algo, la consoló Charo cuando Mercedes terminó de leer la carta y se echó a llorar amargamente. Las semanas transcurrían veloces e inútiles, pues las monjas no querían que ellas movieran un dedo y se escandalizaban teatralmente cuando solicitaron ayudarlas en los bordados, en el cuidado de la huerta o en lo que fuese necesario. No, como se les ocurría, que ellas se entregaran a la oración, que se unieran a las pequeñas reuniones que organizaban de vez en cuando y cantaran con alegría para olvidar los sinsabores de esos momentos que, confiaban, pronto pasarían. La guerra era como una amenaza siniestra en el horizonte del convento y todas se afanaban en despejar aquellos nubarrones que había oscurecido el cielo dulce de Arequipa. Otro tanto ocurría con las seglares, que pese a la discreción que ellas habían impuesto luego de las visitas iniciales, seguían acudiendo, tenaces, curiosas, ávidas de cotilleo, casi todas las tardes para averiguar si necesitaban algo, pero sobre todo con el indisimulable deseo de saber cuánto pudieran hacer tareas, del motivo de su visita y el tiempo que pasarían en Arequipa. ¿Estaban bien? ¿Les gustaba la ciudad? ¿Habían podido visitar algo? No, claro, no podían disfrutar ni de un simple paseo por la campiña, era una lástima que hubieran llegado en tales momentos, y qué valerosas habían sido para embarcarse hasta allí solas y sin protección alguna, mamitas. ¿Por qué habían venido solas, verdad? Un viaje así, sin nadie a cuidado de ellas. Para Mercedes y Charo era cada vez más difícil contener en la luz de preguntas sobre los motivos de aquella estancia y hacían filigranas intentando salir del paso aludiendo a cuestiones de tierras y herencias, pero por fortuna contaban con el vicario Goyeneche para que las ayudara en todo, como generosamente había ofrecido. Esperaban, pues, con ansia que el aplazado viaje de este desde Lima no se dilatara aún más. Ellas por su parte también preguntaban, con cautela y disimulo, procurando por todos los medios averiguar lo que pudieran acerca de lo que en verdad ocurría en el convento, pues estaban seguras de que allí encontrarían el hilo de la madeja del que debían tirar con cuidado y esmero hasta dar por fin con la solución. Por las noches se decían que cualquiera de esas monjas, o quizá alguna de las seglares, tenía la respuesta. Más de una tarde debatieron acaloradamente si debían hablar directamente con Mencía de Jesús, explicarle lo que de verdad ocurría. ¿No coincidían todas, monjas y seglares, en que Mencía de Jesús había sido amiga fiel e inestimable ayuda de la Superiora Muerta? ¿No explicaban que la actual Superiora estaba al tanto del envenenamiento de Sor María de Los Ángeles y por eso había empezado a hacer averiguaciones que mantenían a la orden en vilo? Sí, quizá debían ponerse ya en contacto con la actual Superiora y explicarle todo sin omitir detalle. Decidieron que tal vez aquello era lo mejor, ya que hasta el momento no habían logrado encontrar ninguna pista que las ayudara a resolver el enigma que las atormentaba desde que salieran de Madrid. Deberían hablar con Lasarte para saber su opinión y escribir sin pérdida de tiempo a Goyeneche, del que aún no llegaba noticias. Poco más de una semana después de entrar a Santa Catalina, Charo, su pretexto de habituallarse en las tiendas de la ciudad, fue a visitar a Lasarte para confiarle sus magros avances. Arequipa era fácil de recorrer a causa de su trazado en perfecta cuadrícula y no le fue nada arduo encontrar la calle del colegio, cerca de la iglesia de San Francisco, donde el generoso presbítero había dado acomodo temporal al señor Gil de los Reyes. Apenas verlo, Charo se lanzó a sus brazos para contarle lo ocurrido hasta el momento. «¿Por qué has tardado tanto en venir?» rezongó el sevillano, que estaba enfrascado en una solitaria partida de ajedrez. «Pensé que te habías decidido a volverte monja o que éstas te habían secuestrado». «Más o menos», dijo Charo frunciendo el ceño, algo lejana. Estaba preocupada porque habían averiguado poca cosa en realidad, y al cabo de todo ese tiempo en el convento Mercedes y ella convinieron que no era prudente aún escribir ninguna carta a Pepe Goyeneche, pues no sólo resultaría desalentador darle cuenta de sus nulos avances sino quizá peligroso, al no encontrar un conducto adecuado para tal propósito. Debían confiar la misiva al presbítero Pereira y Ruiz, habida cuenta de que éste no estaba al tanto de la real naturaleza de su encomienda en Santa Catalina. «No, de ninguna manera. Mejor sería esperar al hermano sacerdote del general peruano», sugirió la Sarte. Retozaron con fluición de nuevos amantes en aquella primera cita intempestiva, aunque siempre con sigilo y temor, aprovechando la quietud de las horas en que la ciudad era sacudida por el rebato de campanas que llamaba a la oración. Luego del amor, que los mantuvo desnudos y abrazados en la cama, la actriz volvió a decirle lo mismo. Que el convento lentamente recobraba la calma y la rutina que al parecer le eran propias a medida que los refugiados volvían a su vida fuera del monasterio, y que la existencia en un monasterio era muy distinta de lo que ellas jamás imaginaron. Al menos en el de Santa Catalina, donde las monjas, las donadas, las seglares y las siervas constituían un verdadero cenobio femenino y vocinglero que alcanzaba su clímax los domingos de mercado, donde todas juntas comerciaban con los escasos productos que la situación en el siglo les permitía adquirir. Era pues una vida austera pero bulliciosa, plena de nervio y actividad, más ahora que se hablaba de otra monja envenenada. Naturalmente, le explicó Charo, nada de esto se comenta en voz alta, pero algunas seglares han pasado a culiosear por la llegada de las madrileñas, se puso un dedo coqueto en el pecho, y así es como nos hemos enterado. La actriz siguió contando. Aquellos días resultaban larguísimos y apenas encontraban distracción en las visitas de las monjas o las seglares. Era una rutina bostezable que empezaba muy temprano, cuando aparecía en la celda una india que se presentó como la sirvienta que habían dispuesto las monjas para ayudarlas en lo que fuese menester. Era una mujer de edad enigmática, de larguísimo y oscuro cabello que arreglaba en dos trenzas y cuyos gruesos pies descalzos parecían no advertir las asperezas del suelo. La mujer, de nombre Matilde Chambi, se esmeraba en barrer y limpiar la celda, y luego les preparaba la comida sin dejar de parlotear, muerta de curiosidad por la vida en Madrid, salpicando de palabras extrañas su castellano pulcro, hablando con ese tónito tan divertido que todos tenían en la ciudad y que las artes seguro habría notado, parecido al de las gentes de Galicia, ¿verdad? Después de desayunar, ellas daban una vuelta por el convento y se encontraban con grupitos de monjas que las saludaban con efusión, les regalaban estampitas y luego se iban apresuradas a atender a los refugiados que quedaban. Ellas también acudían a echar una mano en lo que podían, pero a veces no entendían nada. Chascoso era despeinado, Coro era niño, Caroso es rubio. Y a las calabazas les decían zapallos, a la mazorca, choclo y a las faldas, polleras. Ah. Y usan un pimiento rojo que nos ha hecho saltar las lágrimas de tan picante. Lo echan en todos los platos y es imposible comer así, es una barbaridad. Sí, se llama Rocoto, la sarte río entre dientes. Prefiero batirme con todos los esbirros de Montenegro que volver a probar esa guindilla del diablo. Ya el presbítero me ha instruido sobre ese condimento y sobre las palabras extrañas que usan aquí. De hecho, está preparando desde hace unos años una noticia de Arequipa donde da cuenta de todo ello. Y si vieras cómo van vestidas las seglares, brillaron los ojos de Charo cuando se incorporó a medias en la cama. Llevan chapines de raso, faldellines de terciopelo con flanjas ornamentadas, jubones preciosos, camisas vaporosas y delantales guarnecidos. Pendientes, pulseras, gargantillas y anillos. Un lujo, la sarte. Un lujo, sí, pero en verdad todo les resultaba extraño y arisco tanto a ellas como al propio capitán, porque la ciudad, de unas treinta mil almas, según le había informado Pereira y Ruiz, estaba constituida por un núcleo de terratenientes y aristócratas altivos y no muy cultos que vivían ahora debatiéndose entre la independencia y la sumisión al rey Fernando, por lo que no era difícil que las conversaciones llegaran a las manos por cualquier mínimo motivo, incluso en las propias familias, que eran numerosas y legarias y se comportaban como verdaderos planes. Lo mismo ocurría al parecer en el propio convento, observó Charo, donde las monjas andaban con el asunto de la independencia de aquí para allá. Y entre las legas, ni qué decir tenía. A ellas al principio algunas las miraban con cierta desconfianza, como si fueran espías del mismísimo Fernando. Aunque poco a poco las habían ido admitiendo en la comunidad. Pero de lo que significan esos dichosos silogismos, nada de nada, insistió Charo al capitán de guardias desde el revoltijo de sábanas donde ahora descansaban. Después le refirió el último encuentro que habían tenido con la superiora, Mencía de Jesús, y le habló acerca de la decisión que habían tomado de tal reunión, explicarle a la monja el verdadero motivo de su visita. Quizá eso era lo que debían hacer, quizá. Lasarte hizo un gesto ambiguo. Que esperaran un poco, era menester que tuvieran paciencia. Y luego le contó que por su parte había entrado en contacto con algunos hombres de allí insistiendo vagamente en la versión ofrecida a Presbitero Pereira y Ruiz nada más llegar. Un español que venía reclamado por unas tierras al sur de la ciudad que ahora pertenecían a su familia. Pero como Arequipa se encontraba alborotada por la guerra invadida de extranjeros, en su mayoría soldados de fortuna y comerciantes que aprovechaban la situación para enriquecerse rápida y abusivamente, nadie le había prestado demasiada atención, ocupados como estaban en asuntos más perentorios y vitales. Pese a ello, y como la costumbre del lugar era la obligada visita al forastero, lasarte, o mejor dicho, el señor Gil de los Reyes, tuvo oportunidad de conocer a algunos de los notables de la ciudad, muchos de ellos con estudios de derecho y teología, con un nivel más que aceptable de francés. Y gran curiosidad por saber lo que ocurría realmente en la península desde que había vuelto Fernando al trono. Él había tenido que hacer verdaderas filigranas para no decantarse por ningún bando, pues tan pronto fue visitado por los fernandinos como por los independentistas. Ambos grupos tenían razones para recelar del señor Gil de los Reyes y la situación le resultaba terriblemente incómoda y ya insostenible. Lasarte prefería evitar las visitas y salir a dar paseos por las anchas calles cortadas en ángulos rectos, o bien por la plaza principal, en uno de cuyos extremos había multitud de puestos de comidas y en el otro se vendían productos de procedencia europea, como seguro Charo ya había podido observar. Era tal el bullicio de vendedores, de peleas de gallos y gritos, que aturdía y fuscaba a cualquiera. Como sorprendía la cantidad de iglesias y conventos para una ciudad de esas dimensiones, y como también desconcertaba la comida contundente, el clima extremadamente seco que irritaba la nariz y resecaba la piel, la altitud del valle, que mareaba al europeo recién llegado tal si estuviera en los montes helvéticos, y sobre todo la mezcolanza de rachas, que se diría una verdadera babel de colores. Había españoles y otros europeos, mestizos o cholos, como se les llamaba allí, negros e indios, y las más llamativas mezclas de aquellos. Pero todo esto servía más como excusa que como distracción al capitán sevillano, según le confesó a Charo en aquella visita clandestina. Ahora se rumoreaba que desde el Cusco empezaba a prepararse un verdadero asalto a Arequipa para proclamar la independencia, y todos andaban lo suficientemente preocupados como para desentenderse del señor Gil de los Reyes. Por el momento, mejor así, dijo la sarte cruzándose los brazos a modo de almohada. Mejor pasar desapercibido. Y es que los arequipeños, de natural amable, ahora evitaban en lo posible entablar contacto con los foráneos, a quienes veían con sordo rencor y desconfianza, le había explicado el presbítero Pereira Eguiz, que pasaba de vez en cuando a visitarlo para preguntar por sus asuntos y enterarse de paso de lo que ocurría en el lejano reino, liberado ya de los franceses. El presbítero no sólo era un aceptable jugador de ajedrez, sino también un buen conversador que lo había puesto rápidamente al tanto de lo que se cocía en aquella ciudad. De todas maneras, las visitas del cura eran muy cortas debido a sus obligaciones, y a cada momento eran interrumpidas por las llamadas a misa y oraciones en que Arequipa vivía su vida. Esta gente es en apariencia más devota que en el mismísimo Madrid, pero sólo en apariencia. Aquí hay unas cavernas donde se bebe un aguardiente feroz y una cerveza de maíz que te embota los sentidos, Charito, explicó las arte. Y están llenas todo el día. Allí encuentras furcias y embusteros, menestrales, soldados y poetas, teólogos y hasta señores de linaje. ¿Y quién te manda a ti meterte en esos sitios? Yo también estoy intentando hacer mis averiguaciones, Charo, ya te lo dije. Sí, también para él las sutiles pesquisas habían sido panas, afirmó desalentado. Pero ahora debía partir a Lima y quizá ahí, dijo bebiendo un sorbo de agua, algo más pudiera saber. Charo saltó como un gato en la cama y se volvió hacia el capitán con una expresión de angustia en los ojos. ¿Cómo que te vas a Lima? El sevillano se incorporó con un movimiento brusco y caminó desnudo por la habitación, buscando ahora el porrón de vino que el presbítero había tenido la gentileza de llevarle. ¿Sabías que esto iba a ocurrir, la sarte, pensó? Bebió un sorbo largo de aquel caldo potente de espaldas a ella y luego se puso los calzones. Charo esperaba una respuesta y se había cubierto los pechos con ese pudor extemporáneo que tanto conmovía al sevillano. Sus ojazos hermosos brillaban. El capitán pensó que había llegado el momento de contarle todo. Le alcanzó el vino y ella bebió un trago, mirando el semblante demacrado y circunspecto de la sarte, y supo con una intensidad fiera y lúcida que desde que se lo encontraran en la Santa Margarita había estado esperando ese momento, que le confesara que no estaba allí por casualidad. Ni simplemente para cuidar de ellas. Has de saber, dijo al fin la sarte con el semblante cincelado por la preocupación, que al escapar de aquel ominoso ataque en tu casa pude salvar la vida gracias a que mi fiel Indalecio tuvo la precaución de desobedecer mis órdenes y acudir a esperarme. Algo le olía mal al viejo zorro, quizá. La cosa es que fue providencial ver mi carruaje esperándome a la espalda de la calle de la reina. Trepé a él pensando si lo que hacía estaba bien, si no debería volver a salvar a Carlos. Consternado por la horrible estocada que había recibido mi amigo y que, muy dentro de mí, me hacía pensar que no había sobrevivido. Aún así hice a demanda regresar. Ni lo sueñé, gruñó Indalecio obligando a correr a los caballos con furia. Me llevé la diestra al costado, donde sentía una viscosa humedad, y mi mano se llenó de sangre, pero no sentía dolor alguno. La herida la vi en los ojos de Indalecio. Hubiera sido una locura volver a mi casa. Aquellos esbirros de los que aún no sabía por quién habían sido enviados podían estar ya de camino hacia allí. Sin pérdida de tiempo le indiqué a Indalecio que me llevara rápidamente a un lugar seguro, donde algunos amigos me atenderían y procurarían ponerme a salvo. ¿A dónde, don Antonio? En ese momento no atinaba a pensar, mareado por la pérdida de sangre. ¿A la calle Leganitos, a casa de Baltasar Gutiérrez, el barbero? Preguntó Indalecio con incredulidad, como si yo me hubiese vuelto loco. Ese mismo y hacia allí partimos. Nada más llegar, Gutiérrez miró mi herida con preocupación y envió a uno de sus hijos en busca de Riego. Luego me practicó las primeras curas, mientras esperábamos al asturiano, que no tardó en llegar. Traía el semblante sombrío y en pocas palabras, las que me permitía mi mal estado, le expliqué lo ocurrido. Las notas recibidas, la emboscada, el ataque, la muerte más que probable del infortunado Carlos de Queralts. Descuida, Charo, que me guardé mucho de contarle nada sobre ti. Riego se llevó un cigarro a los labios. Temblaba cuando intentó encenderlo con una pavesa que le alcanzó Gutiérrez. Estaba más pálido que yo. Detrás de esto está la mano del duque de Montenegro y esos miserables que se reúnen en casa de su padre, el conde de Sabiote, dijo. Ya amanecía cuando el asturiano se marchó para conferenciar con los otros, según me dijo, para decidir qué hacer, pues la situación había virado como una racha de mala suerte. Porque lo peor de todo aquello era que ponía en peligro la operación que algunos pensábamos llevar a cabo. Acabar con Fernando. Charo se llevó una mano a la boca. Pero no se atrevió a reclamar ni decirle una palabra, porque demasiado bien sabía que eso era escarbar en una herida aún no cerrada del todo. Pues si bien ella, cuando se vieron en la goleta que los llevó a América, se arrojó a sus pies a la primera oportunidad que tuvieron para estar a solas, implorándole perdón y confesando su arrepentimiento, la sarte a veces la miraba con la misma furia alada con la que la miraba ahora, mientras iba contando. Sí, Charito, varios leales españoles planeábamos desde hacía tiempo aprovechar un paseo por el camino real o, mejor aún, una de esas lujuriosas incursiones nocturnas que hace Fernando junto con Collado y el duque de Alagón a donde pepa la malagueña para secuestrarlo y obligarlo a reconocer la constitución que traicioneramente había abolido. Y si no aceptaba, lo mataríamos. Teníamos un plan perfecto que con probabilidad se haya malogrado a causa de mi torpeza. Y tu colaboración. Al oír esto, Charo se cubrió el rostro con dos manos desesperadas para contener un gemido. Quiso decir algo, pero la sarte seguía ensimismado en su narración. Cuando supieron a Keralt muerto a manos de los esbirros de Montenegro y vieron herido al capitán, Riego y el valenciano Vicente Ramón Richard, pensaron que era necesario frenar aquella conspiración por todos los medios, posponerla mientras se calmaban las aguas. El problema era que resultaba difícil ya detenerla. Charo lo miró sin comprender y la sarte hizo un gesto de impaciencia. Luego continuó contando. Sí, sería difícil detenerla porque el secuestro estaba ideado de tal manera que cada uno de los involucrados garantizara su seguridad y la de los demás. Para ello cada conjurado debía buscar, convencer y entrar en tratos con otros dos, y estos, con otros dos y así sucesivamente, confiando todos en que los demás se hallaban en su misma situación de desconocimiento de la cadena al completo, ¿entiendes? Esa cadena salvaguardaba el secreto, pero resultaba imprescindible que los que estaban en la cúspide de aquel triángulo pudieran actuar con celeridad y eficacia. Solo nosotros cuatro, Riego, Richard, Geralt y yo mismo estábamos al tanto de todo. Por lo pronto, Geralt estaba muerto y nadie, lógicamente, sabía quiénes eran los dos hombres reclutados por él. Todo el complot y la vida de ellos mismos corrían peligro. Después de ocultar y curar a la sarte, era una herida superficial y limpia, felizmente, lo enviaron sin demora a Cádiz, donde estaría protegido mientras ellos intentaban detener el plan, reorganizarlo a como diera lugar. Una semana después, con aquella herida ya casi del todo sana, la sarte partió a Cádiz, donde los hermanos de la logia le dieron un nuevo y vital encargo. ¿Qué es lo que en verdad te ha traído aquí, y no nosotras? La voz de Charo estaba llena de Yale cuando interrumpió el relato del capitán. No seas injusta conmigo. Tienes que comprender que hay en juego mucho más de lo que tú crees. Déjame que te lo explique, así como yo permití que tú me explicaras tu deplorable conducta cuando me vendiste. Charo comprendió que era mejor no seguir por ahí. Pero también que el amor entre ella y el capitán estaba en peligro. Tuvo ganas de llorar, de escapar de allí. Y sintió como su corazón se iba endureciendo mientras escuchaba a ese desconocido que ahora le hablaba con vehemencia. Si las cosas no fallan, en pocos meses, julio o agosto a más tardar, arribará al puerto del Callao un convoy con la fragata Venganza al frente y los buques Aurora Vélez y Mexicano. Viene al mando el mariscal José de la Serna, que se pondrá a la cabeza del ejército para luchar contra los insurgentes. Otro fernandino. ¿También conspirarás contra él? No, de ninguna manera, dijo la sarte con furia. De la Serna es un patriota liberal que sabe cómo están las cosas en esta América soliviantada. Vienen con él otros bravos cuyos nombres me es imposible revelar y, aún más, cuya identidad debo mantener en absoluto secreto. Son valientes militares que han luchado contra Napoleón pero que no quieren el reinado de Fernando. Pertenecen a varias logias, entre ellas la de Cádiz. Y pretenden establecer relación con la Logia de Lima para convencerlos de que esta lucha fratricida sólo traerá más dolor y más desgracia a un lado y otro del Atlántico. Y a mí me dieron el encargo de entrar en contacto primero, advertirles, explicarles de qué se trata, antes de que los tomen como los enemigos que no son. Debemos detener las batallas que sólo causan una sangría tremenda, Charo. No será fácil porque, como habrás visto, en esta América extraña hay monárquicos más exaltados que en el mismísimo Madrid. Están cavando su propia tumba con esa defensa insensata de un rey vanidoso, traidor y desleal para con los suyos. Y debemos luchar juntos por el mismo ideal de libertad, ¿lo entiendes? Terrible momento el que nos ha tocado vivir, Charito. En los labios de Charo Carvajal se formó un rictus de hastío. ¿Para esto había venido hasta el fin del mundo la sarte? Por unos ideales. No por ella, como en principio pensó. ¡Qué ingenua habías sido al creer en el amor de ese villano, Carvajal! Sólo te había utilizado como excusa, igual que hizo antes el duque de Montenegro, otro infame. Lo mismo, pensó endurecida ya del todo, que había hecho el general Goyeneche, quien sabía que se jugaba éste como para poner en peligro y sin remordimiento la vida de su sobrina. La sarte se acercó a ella como si adivinara sus pensamientos y deslizó ambas manos por los hombros femeninos, fingiéndonos sentir la tirantez de sus músculos. Luego acercó sus labios al cuello de la actriz y habló con un susurro débil. Déjame que termine de contarte la historia, por si ello cambia en algo la horrible imagen que te estás haciendo de mí. Estuve unas semanas oculto en Cádiz, reponiéndome y esperando a que zarpara el barco que me traería hasta aquí con el valioso encargo. Riego y los hermanos de Cádiz habían conseguido, moviendo cielo y tierra, papeles para viajar con otra identidad cuanto antes. Y a los pocos días de embarcar en la Venus con rumbo al Callao me enteré de que vosotras dos habíais partido de Madrid, de que Pepe os enviaba aquí para recuperar algo, algo que hasta ahora no sabemos. Pero que parece realmente importante. Y cuando lo supe, cuando supe que partiríais solas, confiadas, ajenas a los peligros de un viaje como ese, decidí no embarcar en la nave que habían destinado para mí y mi encomienda y esperar a zarpar en la goleta que os traería hasta la América. No fue fácil, tuve que convencer a mucha gente, entre ellos al Capitán Ulmeneta. Como comprenderás, al enterarse de ese súbito cambio de planes motivado por una decisión tan personal, todos los que habían depositado su confianza en mí pensaron que los traicionaba movido por lo que supusieron una simple frivolidad. Algunos me tildaron de cobarde, de que aquello tan sólo era una excusa para declinar mi responsabilidad. Charo volvió su rostro hacia la sarte. Tenía la cabeza llena de confusión y los ojos, de lágrimas. No sabía ya qué pensar de las palabras del sevillano, que se había acercado a la mesa para servirse más vino. El tañido de las campanas volvió a retumbar en la fresca habitación. Todo este tiempo he sido devorado por los remordimientos, por primera vez su voz sonaba rota. No sé si he puesto nuevamente en peligro a más gente con esta decisión, Charo, no sé si todavía estoy a tiempo de avisar a los hermanos de Lima. En estos momentos soy para los míos un apestado. Pero jamás os hubiese dejado marchar solas a vosotras. Y mucho menos a ti, a quien quiero con todo mi corazón. Ahora tú decides, porque tengo algo que proponerte. Es importante que me escuches con atención. Más de una vez estuvo María Micaela tentada a ir donde Mencía de Jesús para contarle lo que le había dicho la finada Madre Superior ahí que en realidad se reducía a un simple nombre. Quizá, pensaba por las noches, cuando el desvelo apenas y le dejaba conciliar el sueño, sólo fuera un desvarío que la pobre mujer había formulado ya sumergida en los momentos últimos de su agonía, confundiendo el mensaje que había tenido intención de darle con ese nombre extraído probablemente de las catacumbas de su recuerdo. Porque al cabo de todo ese interminable tiempo de esperar con ansia, hasta el punto de creer enloquecer, la llegada del tal César Evocardo, o de un emisario suyo, o de al menos una señal, nada había conseguido y el secreto le quemaba ya de una manera insoportable. No había transcurrido ni una semana desde que Mencía de Jesús le preguntara abiertamente por el mensaje que le había dado Sor María de los Ángeles, y desde entonces María Micaela apenas comía ya, para preocupación de Juanita, que le llevaba los alimentos a la celda, y a duras penas se unía a la rutina de la oración del convento. Tenía que hacer un esfuerzo supremo para atender la chisporroteante charla de Donicia, que había vuelto a buscar su compañía, pese a que ahora se ocupaba de la portería y su tiempo entre las rosas escaseaba. Aunque en sus habituales comentarios llenos de alegría y despreocupación no dejaba de deslizar frases y especulaciones sobre las recientes muertes de Flor de María y Ramira de la Concepción, por quienes se habían celebrado misas y cadenas de oración. Tomaba a María Micaela del brazo después del almuerzo y salían a dar una vuelta. E invariablemente le preguntaba por los últimos momentos de la madre Ramira. María Micaela contestaba lo ya sabido, que la viejita había sido difícil y parecía haberse puesto como principal propósito hacérselo notar a ella, pero que lo aceptó con gusto, como un sacrificio a nuestro señor. Después Donicia iba dando vueltas lentas en torno al tema y finalmente se lanzaba a hablar de lo que en realidad había ocurrido. Todas en el convento estaban convencidas de que la misma mano que había acabado con la superiora lo había hecho con la monja enfermera, pues ésta había sido una leal servidora de la priora. ¿Y por qué entonces no ha ocurrido con Josefa de la crucifixión, con Francisca del tránsito o con la propia mencía de Jesús? Preguntaba suspicaz María Micaela. Porque ellas ya están en guardia, mamita, y por mucho que se empeñen en negar lo sucedido, todas aquí sabemos qué es lo que pasa. Y si el siglo no estuviera tan encrespado por lo que ocurre, seguro ya el obispo habría tomado cartas. ¿Y cuál era el motivo para que algo tan espantoso sucediera? Para Donicia de Cristo aquello no estaba claro, pero se decía que alguien buscaba apoderarse de un secreto que se escondía en el convento desde tiempos inmemoriales. ¿Ella qué pensaba? ¿No le había dicho algo a Sila Superiora antes de entregar su alma? María Micaela en otro momento habría atribuido aquella especie al carácter soñador y febril, siempre inclinado a la fantasía, que había demostrado Donicia de Cristo desde que la conociera. Pero en esta ocasión no tenía ganas de reír pensando en que se trataba de una fábula más. Muy al contrario, se sentía realmente en peligro, pues de existir aquel secreto era casi seguro que tuviera que ver con ella y con el nombre que le confió Sor María de Los Ángeles poco antes de morir. Y ni siquiera podía acercarse a Francisca del Tránsito o a la madre patrocinio en busca de consuelo, porque seguramente la reprenderían con acritu. ¿Cómo era posible que ella también cayera en el juego vulgar del cotilleo y la maledicencia? Ya podía ver sus caras enfurruñadas. De hecho, las pocas veces que habló con la monja cocinera ésta se mostraba ensimismada y distante, y aunque aquello cayó como aceite hirviendo en el alma de María Micaela se dijo que era natural, que Sor Patrocinio se encontraba demasiado dolida porque ya no se encargaba de la alimentación de Mencía de Jesús, y sus ojos enrojecidos constantemente daban cuenta de aquella situación de menosprecio y humillación. ¿Cómo podía la actual superiora del convento tratar así a Sor Patrocinio, si era una de las monjas más buenas y generosas que María Micaela hubiera conocido jamás? Lo mismo parecían pensar otras religiosas, porque las murmuraciones eran diarias y resultaba más que notoria la incomodidad entre todas ellas. La pobre madre Patrocinio apenas tendría tiempo, pues para ofrecerle el consuelo y el bienestar de otras veces, se dijo, y ella debería más bien intentarse del bálsamo que aliviará sus heridas. Ah, María Micaela. Siempre pensando en ti y en tus mínimos dolores e incomodidades, en tus mezquinos tormentos llenos de frivolidad, se reprendió con amargura. Pero no sabía qué consuelo podía ella ofrecer ni cómo acercarse a la madre Patrocinio, cuyos esfuerzos en la cocina, por si todo ello fuera poco, se veían desbordados por la escasez, que se agravaba a diario, por las invasiones de refugiados y por el desorden que vivía el convento. Las colaciones eran magras, apenas cazuelas y salazones, de vez en cuando y si había suerte caían en los platos un poco de carnero y algunas verduras hervidas. Los diezmos habían menguado, los campos de alfalfa y trigo arrendados por las monjas no daban réditos a causa del descuido propiciado por la guerra y, sin el procurador menáutico ni el obispo aún enfermo, no eran capaces de atender sus necesidades con la largueza de antaño. Algunas de las celdas más antiguas necesitaban mantenimiento y mostraban grietas, pero no había dinero para traer a los albañiles. Aquella situación parecía haber tocado fondo y las cartas de sus padres daban cuenta de que la misma agobiante atmósfera se respiraba afuera. Sin embargo, una mañana las campanas de Santa Catalina repicaron enloquecidas sobresaltando a todas con su tañido aturdido y prolongado. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba, Virgen Santísima? Las monjas se alborotaron sin encontrar respuesta, aunque casi todas la temían. Peloz como el ataque de un aspic, en el transcurso de la mañana les llegó la noticia que nuevamente haría estremecer a toda la ciudad. Se preparaba un feroz ataque de los insurgentes, que se encontraban a pocas leguas de la ciudad. Un emisario del brigadier Don Pío Tristán había galopado toda la noche sorteando peligros sin fin para avisar a los notables. Entonces esta vez era cierto, ya que el propio Tristán mandaba advertir a la gente que huyera al campo o que se refugiara en los conventos a toda prisa. ¿Qué había ocurrido? Que el batallón Fernando VII, al mando del comandante Francisco Aguilera, héroe en Vilcapugio y Ayohuma, había sido sorprendido rumbo a Cepita por un ataque artero de los insurgentes y había quedado despedazado en la emboscada, y un regimiento de granaderos a caballo acampado cerca de Arequipa había acudido a todo galope en su apoyo. Lo peor era que aquella acción intempestiva dejaba desguarnecida la ciudad por el noreste, uno de los pasos más vulnerables hacia Arequipa. El batallón Vanguardia, que venía desde el sur, no tendría tiempo de interceptar a las tropas independentistas, al mando de Vicente Camargo, de la Republiqueta de Cinti, que a estas horas seguramente sorteaban el paso de Quiscaña. Pero aquello no era posible. Si Camargo había avanzado desde el Alto Perú hasta las puertas de Arequipa era que todo estaba perdido. Se lamentaban los hombres en medio de carreras, de bultos, de estampidas de mulas y caballos que casi matan a una mujer embarazada cerca de la iglesia de Santa Marta, le contó a ella Juanita, tan asustada la pobre que los dientes le castañeteaban como si muriese de frío, ¿qué iban a hacer, mamá y? María Micaela consoló y calmó a la niña, quien al cabo le dijo que sus padres se encontraban desde haciarias en la hacienda que tenían en Camará, chatras prósperas y valiosas que era, pues Menester cuida de los pércidos asaltos insurgentes, como ya le había dicho en otras ocasiones su padre. Todo aquello armó una confusión mayor de la que hasta el momento hubiera presenciado María Micaela, y poco antes de tercia les fue llegando una suerte de clamor bronco que se iba acercando a las puertas del convento. Se trataba de una multitud de mujeres con sus niños, de ancianos que apenas podían caminar, de señores a los que el aviso súbito les había impedido preparar la defensa o simplemente restado el ánimo de enfrentarse a los alzados en inferioridad numérica evidente. De manera que allí todos pugnaban por entrar al convento de Santa Catalina, del mismo modo, al parecer, que al de Santa Marta y al de Santa Teresa, al de San Agustín y al de la Merced. Pasada escasa media hora del toque arrebato de las campanas de Santa Catalina, ya eran cientos de personas las que buscaban entre llantos y alaridos de horror un lugar donde refugiarse. Las monjas acudieron otra vez a la desesperada solicitud de auxilio, abandonando los oficios, las labores de la huerta y demás trabajos. Todas, monjas de velo negro y de velo blanco, donadas, esclavas y hasta celulares, se prepararon nuevamente para ofrecer refugio a aquellos desdichados, entre los que ahora se contaban ya no sólo ancianos, niños y mujeres como la otra vez, sino muchos copetudos y aún extranjeros poco deseosos de enfrentarse en una batalla a todas luces desigual. A eso de las nueve de la mañana Arequipa parecía una ciudad fantasma, decían las criadas que regresaban a toda carrera buscando refugio en el convento. María Micaela se acomodó una mantilla y cruzó el monasterio tan rápido como su pierna mala le permitía, embargada por una repentina idea. Era una apuesta absolutamente desesperada, pero ya no le quedaba nada más que perder. Que fuera lo que el señor quisiera, se dijo persignándose. Al doblar por la calle que llevaba a la puerta de Santa Catalina ya le llegaban las voces de los refugiados, del tumulto que entraba sin poder ser contenido por las monjas. ¿Estaría él entre ellos? No tuvo tiempo ni ánimos charo de contarle a Mercedes los cauces por donde había discurrido, desapacible, la charla con la sarte. Esa tarde, después de su encuentro, de regreso a Santa Catalina, caminando atontada a raíz de la proposición de su amante, escuchando el repite largo de las campanas que llamaban a misa, enrumbó por las calles de la ciudad con las lágrimas saltándosele de los ojos y un dolor en el pecho como nunca había tenido. Los hombres, tan egoístas, tan falsos, se decía, incapaz de pensar en nada más, náufraga de una confusión dolorosa. Mercedes la esperaba impaciente en la puerta de la celda que compartían. ¿Qué opina él, qué dice? Le preguntó a Bocajarro, y Charo pasó de largo hacia la sombría cocina envuelta en su mantilla, tratando de ocultar el rostro. Hasta allí la persiguió Mercedes, y al verla trastear dándole la espalda, refrenó su curiosidad pensando que seguramente aquellos dos habían tenido una riña de amantes. Tengo jaqueta, Mercedes, dijo al fin Charo, siempre de espaldas y con la voz turbia. Si quieres conversamos más tarde. Pero creo que somos nosotras las que debemos decidir si hablamos con la superiora o no. Eso no sabe nada. Poca ayuda, la de la sarte. Había desengaño en la voz de Charo y Mercedes se mordió a los labios, porque además pensaba lo mismo. Poca ayuda la de Antonio y poca ayuda de nadie, en realidad. Charo pasó como un fantasma por delante de ella, corrió con violencia las cortinillas azules para evitar la luz y se tumbó de cara a la pared. Mercedes la contempló un momento sin decidirse a exigirle una explicación, que bastaba ya de chiquilladas, pero conociendo cómo se las gastaba la carvajal, prefirió salir a despejarse un poco. Pronto las campanas repicarían con su tañido intenso llamando a la última comida comunitaria. Por eso aquel era un momento esperado por Mercedes para deambular intentando hallar el sosiego y la solución a esa calma chicha que vivían, sin saber qué hacer, aguardando a que Charo se sintiera mejor para poder hablar, se dijo dirigiéndose hacia un patio recoleto y delujoso suelo ajedrezado por donde le gustaba de vez en cuando pasear. Allí en alguna ocasión había tropezado con una joven que, apoyada en un bastón, cojeaba buscando el refugio de esas mismas horas apagadas. No llevaba hábito, pero iba vestida con austeridad. Parecía un pajarito, la pobre tullida, había pensado Mercedes la primera vez que la vio, y algo en su rostro fino y grave, en sus ojos llenos de una angustia potente la contuvo de acercarse a darle charla. Y allí la vio en aquella ocasión, mientras esperaba a hablar con la carvajal. La chica le sonrió fugazmente pero luego bajó la vista y se escabulló sin decir palabra, apresurada y cojeando. De todos modos, Mercedes tampoco tenía ganas de conversar, y menos en aquellos momentos. De manera que, después de pasear otro rato y entregarse a la oración, esperó contando los minutos para regresar a su celda y ver si Charo ya se encontraba repuesta de su contrariedad y por fin le decía qué opinaba la charte, el único apoyo que tenían. Ella hubiera querido ir personalmente a encontrarlo, pero dos razones se lo impedían. El sentirse un estorbo para la intimidad de amantes que su amigo y la artista con toda seguridad buscarían, y que no tenía ninguna excusa para salir de Santa Catalina, sin levantar sospechas, a caminar por una ciudad en la que se suponía no conocía a nadie. En cambio Charo, como criada o dama de compañía suya, no tenía ese impedimento, podía ir a comprar algo para su señora. Un perfume, unas balas de tela, y lo para bordar, cualquier antojo o apetencia. Y así lo habían convenido, aunque ello no había disminuido una pizera ansiedad con que Mercedes estuvo esperando el regreso de la actriz. Y ahora ésta se encerraba en un mutismo lleno de lágrimas que no podía disimular. Al volver a la ceida, con la primera oscuridad en el cielo, encontró a Charo algo más recompuesta. De todos modos, tenía un rictus extraño en los labios cuando la recibió. La criada Matilde Changi había pasado por allí para ver si necesitaban algo y les había traído esto, dijo la actriz mostrando una botella de cristal donde brillaba el aguardiente. Pero no era orujo, como había pensado, sino un alcohol que pese a su delicado aroma a uva le arrancó lágrimas y la hizo toser al primer sorbo. Pisco, asintió Charo haciendo bailotear la botella frente a sus ojos, pues ella ya lo había catado en casa de Goyeneche. Y tomando una segunda copita de un solo trago, le contó a Mercedes a grandes rasgos su conversación con la Sate. Pero en contra de lo que había supuesto, Mercedes no se echó a llorar ni a maldecir al capitán. Más bien la abrazó y la consoló diciéndole que, de todas maneras y pese a sus obligaciones, la Sate había emprendido el viaje con ellas y las había cuidado. No había pues que guardarle rencor. Mañana mismo hablarían con la priora y le explicarían todo. E insistió, al ver el resquemor dibujado en el rostro de la actriz, en que no fuera rencorosa con el sevillano, que bebía los vientos por ella. Quizá decía todo aquello, coligió Charo con amargura cuando al fin decidieron irse a dormir, porque ella se había guardado de contarle que la Sate le había propuesto que lo acompañara en su viaje a Lima. ¿Cómo que a Lima? Había dicho la artista zafándose del brazo del hombre pero temblando de emoción. ¿No era acaso lo que habías pensado en algún momento, al huir de España, Charito? ¿No era eso mejor que volver a lo que te esperaba en Madrid? ¿No era una prueba de que la Sate te quería? Aún así no se dejó convencer, pese a que el sevillano prometió mil dulzuras, rogó como un niño e intentó persuadir como sólo un hombre sabía hacerlo. Pero ella no pensaba más que en Mercedes. ¿Y dejarla en Arequipa sola, insensato? Estaría bien cuidada por la familia de Goyeneche, adujo la Sate buscando una y otra vez sus labios, pronto llegaría el vicario a rescatarla. Era hombre poderoso. Nada le ocurriría y ellos podrían hacer su vida en Lima. ¿Acaso los ataba algo a Madrid, Charito? Ambos eran unos apestados. Sí, se dijo Charo arrebujándose en las mantas de lana, envuelta en aquella penumbra donde apenas se escuchaba la respiración de Mercedes en la cama contigua. Quizá debían decírselo todo a la priora y resolver cuanto antes aquello. Quizá sólo debían entregar los dichosos silogismos escondidos en la carta de Sormaria de los Ángeles como un santo y seña para que demencia de Jesús confiara en la veracidad de sus emisarias y les entregara lo que tenía que entregarles para el general Goyeneche y para la propia Mercedes, aquello que tenía que ver con su herencia y que tanta angustia le producía. Luego ésta partiría a Madrid nada más volverlas a Arte de su viaje a Lima y ellos dos se quedarían en la América. Una vida nueva. La guerra pasaría pronto y con los recién estrenados vientos de libertad llegaría la prosperidad. Las gentes querían ver buen teatro y ella conseguiría fácilmente convertirse en una actriz reputada. Todas estas ideas se fueron disolviendo en un remolino tibio que la llevó por último a dormir ya con el murmullo de los maitines en el horizonte. «Sí, mañana mismo hablaremos con la priora», se dijo antes de cerrar los ojos. Pero a la mañana siguiente no tuvieron tiempo de nada porque las campanas de Santa Catalina tañeron con furia y alarma, una y otra vez, y ellas salieron corriendo, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que ahora ocurría? Una religiosa que cruzó rauda junto a ellas les hizo un gesto que no comprendieron. Las monjas abandonaban sus labores y se iban aglomerando en la plaza que llamaban de Zocorover, la más amplia de todo el convento y punto de reunión los domingos de mercado, hacia donde ellas también se encaminaron. La noticia corrió rápidamente de boca en boca. Arequipa iba a ser asaltada por las tropas insurgentes. Esta vez parecía que era cierto, decían, porque el brigadier Pío Tristán había enviado un emisario que cabalgó toda la noche para advertir a los arequipeños que los montoneros, con un tal Camargo al frente, estarían ya a pocas leguas de la ciudad. La mala nueva no había dado tiempo a que Arequipa se preparara para contener el ataque y hubo tal confusión que todos decidieron pedir nuevamente refugio en el convento. Charo y Mercedes se tomaron de las manos, sintiéndose perdidas, ¿atacarían el monasterio? No, dijo una monja buscando tranquilizarlas, aquellos sinvergüenzas no se atreverían jamás a hollar este pedazo de tierra santa, pero ahora debían dar protección y cobijo a todos esos infelices que ya empezaban a llegar a las puertas del convento entre allés y maldiciones a los insurgentes, entre rezos desesperados y juramentos de venganza. Corrieron ellas también, siguiendo a las monjas, a las broncas criadas que se mesaban los cabellos, a las seglares que intentaban organizar a toda prisa el espacio donde ofrecerían alojamiento provisional a los arequipeños, y en menos de media hora el lugar se vio inundado por una marea de gentes de toda ley que portaba bultos, fardos, canastas, baúles y hasta cuadros y candelabros. Vieron a la superior amencía de Jesús y a dos monjas más intentando poner un poco de orden, porque entre los refugiados se encontraban muchos familiares de las monjas y las escenas de llanto y emoción, los abrazos y los besos desesperados, dificultaban organizar el habituallamiento y acomodo de los que llegaban. Estos eran cada vez más y más. Donicia de Cristo y otras dos monjas torneras daban voces clamando ser escuchadas, pero una vez abiertas las puertas, el gentío resultó incontenible y se desparramaba ahora con una angustia que a Charo le trajo feroz memoria de cuando los franceses aplastaron a los madrileños en el espantoso mayo de 1808. Pudo percibir, como una corriente ácida, el mismo miedo encaramado en los pechos de la gente, idéntico desamparo y temor en los ojos de las mujeres y los niños. Escuchó, o creyó escuchar, entre los gritos y el frenético rebato de las campanas, disparos traídos por el viento. En las estrechas calles de Santa Catalina se agolpaban mujeres, niños, ancianos y hombres de toda edad que empujaban enloquecidos a las monjas, se tropezaban y rodaban por el suelo abriéndose las cabezas, pisándose las manos, resbalando por el empedrado sin control y rumbo hacia ellas dos, que súbitamente habían quedado expuestas a la turba. Por aquí. Charo cogió violentamente a Mercedes de un brazo y la apartó de aquel gentío desbocado que invocaba a voces a sus familiares, separados unos de otros en el zafarrancho. Apretujadas contra una de las gruesas paredes del convento, ensordecidas por aquella bataola apocalíptica, sin decidirse a escapar o cómo ponerse a salvo, Charo pudo ver que, avanzando a contracorriente, una joven cojeaba a punto de ser aplastada, y sin pensarlo dos veces se acercó a ella para intentar salvarla. La muchacha también parecía buscar entre el aluvión de refugiados a alguien, porque con manos desesperadas cogía a éste y luego a aquel, y luego al de más allá para preguntarle algo, mientras ellos se zafaban bruscamente, ajenos a su desesperación. La joven tullida preguntaba algo que Charo escuchó sin poder creérselo. —¿Señor Bocardo? ¿Es usted don César Bocardo? La joven las miraba asustada y confusa, bebiendo apenas unos sórbitos de lichocolate que le ofrecieron. Hasta la celda de Mercedes y Charo, pese a que estaba casi al otro extremo, de las puertas del convento, había llegado insistente el clamor de los lamentos y las quejas. Pero poco a poco, a medida que pugnaba la mañana con su luz intensa y su calor de bienestar, el alboroto se fue apaciguando y, ya sólo se oían esporádicos llantos de niños, alguna brusca elevación de voces, como si de pronto los más ofuscados se hubiesen enzarzado en una agria y extemporánea pelea. Las monjas parecían haber controlado aquel rebaño de desdichados que esperaban el inminente ataque a la ciudad. Y ellas habían corrido tomadas de la mano hacia su celda, tropezando con unos y otros, llevando casi a rastros a la joven, de nombre María Micaela, luego de que Charo la hubiese oído preguntar por César Bocardo, dirigiéndose a cada hombre que corría a su lado. Pero ninguno de estos le hacía caso y la miraban como a una loca, se zafaban de su manita nerviosa, de su voz implorante, y seguían su camino. César Bocardo, dices, ¿te refieres a los silogismos? Insistió Charo en medio del tumulto, casi a gritos, intentando que el gentío no las arrastrara en direcciones opuestas. La chica había querido escapar, pero Charo acerró con más firmeza su delicado brazo. César Bocardo has dicho, ¿verdad? Se obstinó casi con furia, y luego se confundió, no supo qué otra cosa añadir a su pregunta desesperada. Por fin apaciguó a la chica para que no se escapara y llamó por señas a Mercedes. ¿Ustedes son las enviadas del señor Bocardo? Preguntó María Micaela mirándolas incrédula, procurando no ser empujada por la corriente que las zarandeaba y amenazaba con hacerlas caer. Mercedes contuvo una exclamación, sintió que un flujo de sangre le ofuscaba el entendimiento, miró a Charo para que la ayudara a comprender. Entonces sí, entonces no estaban en un error. Resistieron las tres aplastadas contra la pared unos buenos minutos. Poco a poco el tumulto iba alcanzando ya la plaza de Zocodóver y sus alrededores, y aquella calleja por donde antes habían corrido en violenta estampida de cabestros varios centenares de personas ahora apenas era transitada por los rezagados. —¡Coño! ¡Nosotras somos César Bocardo! —exclamó Charo al ver la expresión aterrada de aquella chica, de golpe entendiendo todo la actriz, como si hubiera sido tocada por un ángel. Y sin más buscaron el camino hacia la tranquilidad de la celda, donde ahora, chocolate en mano, le contaban a María Micaela quiénes eran realmente. La desconfianza de la joven se iba diluyendo poco a poco, o al menos el miedo había cedido a medida que escuchaba la historia de Boca de Charo y de Mercedes, que se atropellaban y embrollaban explicándolo de las cartas de Sor María de los Ángeles, el envenenamiento, las claves escondidas, los documentos de Goyeneche, los silogismos de Peñuelas, el viaje sin fin. Pero. Entonces, César Bocardo. —César Bocardo no es un nombre, chiquilla, caconeó impaciente Charo, pero al ver la cara asustada de María Micaela, azucaró la voz. —Son dos silogismos, dos claves, por así decirlo. Hay muchos más silogismos, mira. Y le enseñó la carta ya ajada y rotosa de la superiora. María Micaela leyó y releyó aquellos pliegos frunciendo el ceño y dándole a su expresión a un infantil una severidad adulta. —No entiendo nada de estas frases, ¿dónde dice César Bocardo? La desconfianza volvió a navegar por sus dulces ojos. Hizo el amado de levantarse. Mercedes, que se mordía una uña mientras escuchaba la explicación atolondrada de Charo, puso una mano en el hombro de la tuyida para tranquilizarla. No tenía por qué temer. Ellas eran amigas, afirmó con voz persuasiva, ellas eran las personas a las que había estado esperando. Si no, ¿cómo podrían saber todo lo que le habían contado, ¿cómo sabrían lo del envenenamiento de la superiora? Más aún, ¿cómo sabrían que ella esperaba a César Bocardo? ¿No reconocía acaso la letra de la superiora en esa carta? María Micaela bajó la cabeza, otorgándose un breve tiempo para pensar. Pero aquí no dice nada de Bocardo, se enrocó aún, con un hilo de voz, confusa, intapaz de entender. Con paciencia, aromadas de pluma y papel le fueron explicando qué eran los silogismos, cómo funcionaban, cómo era que cada figura aristotélica era reconocida por un nombre, una simple pista mnemotécnica de los monjes medievales. Y ellas habían averiguado, ellas no, el maestro Peñuelas, un sabio madrileño, que en la confusa carta de la priora se escondían seis silogismos. Seis figuras que en apariencia nada decían ni parecían guardar más relación entre sí que el haber sido escritas por el desvarío agónico de Sor María de los Ángeles. Pero ahora sabemos que esos seis silogismos a su vez escondían dos, sólo dos de esos seis son válidos. Interrumpió Charo. Al menos eso creemos, agregó Mercedes. Porque nosotras traíamos seis silogismos y tú tenías encomienda de encontrar a César de Bocardo, ¿cierto? María Micaela asintió levemente, eso era cierto, sí. Como cierto era que la superiora no le había dicho si se trataba de un cura, de un señor ni nada más. Y eso se debía a que César de Bocardo no era el nombre de una persona sino de un par de silogismos, por Fio Charo. Y volvieron a explicarle, con didáctica paciencia, todo lo que ellas sabían de los silogismos aristotélicos, de cómo, infiltradas con la delicadeza de un arabesco sutil entre las frases aparentemente absurdas, el maestro Peñuelas había descubierto seis figuras. Bárbara, Tisamis, Celarent, Ferio, César de Bocardo. Luego mostraron las letras que componían aquellos silogismos de nombres extraños. María Micaela se llevó una mano a la cabeza, confusa y al mismo tiempo absorbida por aquel acertijo, intentando decidir a toda prisa si debía confiar en aquellas dos mujeres. Lentamente iba talando en ella la idea de que efectivamente la superiora, una mujer de gran inteligencia y espíritu cultivado, había aburdido aquella sofisticada estratagema para ocultar un mensaje vital. Pero entonces, ¿qué significan los silogismos César de Bocardo? Escucha, dijo, paciente, Mercedes y le yo. Y ahora, querido primo, permíteme que te transmita algunas reflexiones de esta monja que vive tan recluida como su alma y recogimiento se lo permiten. Reflexiones, primo, en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir y que no benefician al alma porque ningún ruidoso consigue ser sosegado, y por eso necesito de mi paz y mi convento, donde todo lugar es sosegado, y en sus calles, claustros y celdas esta monja encuentra serenidad, porque aquí ningún lugar es ruidoso y, paseando por ellos puedo encontrar esa quietud que toda alma necesita para estar en paz consigo misma. María Micaela la miró esforzándose por comprender. ¿Y qué significaba aquello, que quería decir, si apenas era una reflexión sobre la paz que Sor María de los Ángeles siempre había buscado en el convento? Por todas era sabido, dijo, que la monja gustaba del recogimiento más profundo y que, aunque siempre estaba dispuesta a aconsejar o consolar a quien lo necesitase, pasaba largas horas buscando el silencio y la paz necesaria para la reflexión. Eso es lo que necesitamos saber. Alzó los brazos al cielo Charo. ¿No te dijo nada más, chiquilla? Piensa, por favor, seguro que. No, no, meneó la cabeza furiosamente María Micaela. No me dijo nada más, lo juro. Vale, calma todas, pidió Mercedes. Debemos pensar a qué se refiere con el sosiego y con aquellos que son ruidosos. Todo el convento le proporciona sosiego, de manera que puede tratarse de un estado de ánimo, un... Esperad. Quizá estamos haciendo todo mal, pues no sabemos el orden en que deben leerse, interrumpió bruscamente Charo abriendo otra línea de reflexión. Estamos intentando averiguar el Césare, pero quizá debamos leer primero el vocardo. Puede que así el primero cobre sentido. De acuerdo, dijo Mercedes. O probablemente los dos silogismos deben leerse de manera conjunta y así alumbrar el mensaje completo. Mercedes cogió pluma y papel para escribir con su letra pulcra y afilada un par de copias que les dio a Charo y María Micaela. Luego volvió al vocardo, pidiéndoles que prestaran atención. Y pensarás que son desvalíos de la enfermedad, pero, en estos momentos, pienso mucho en nuestra amada España, la casa de nuestros queridos borbones, y en todos aquellos que estando lejos nos sentimos unidos por el mismo amor. Por eso es tan importante la defensa de estos territorios. Como las Sicilias, que no son territorios peninsulares, pero en su corazón Nápoles y Sicilia son españolas. Y es que algunos españoles no somos peninsulares, aunque amamos a España incluso más que los que allí habitan. ¿Pero qué tienen que ver los borbones y las Sicilias aquí? Bufó la actriz empezando a desesperarse. María Micaela miraba a una y a otra, tratando de seguir los razonamientos con toda su inteligencia, pero incapaz de argumentar nada. La exultante alegría de haber dado con María Micaela se empezaba a esfumar cediendo el paso a un desánimo más profundo. Luego Charo y Mercedes se enfrascaron en una ardorosa discusión. Si la superiora había elegido los silogismos de tal manera que simulasen el nombre de una persona, lo más lógico parecía seguir ese orden, es decir, primero descifrar uno y luego el otro. Quizá resolviendo uno sería fácil entender el siguiente. ¿Y por qué no podía ser al revés? ¿No era acaso el apellido, y en este caso Bocardo, más importante que el nombre propio? ¿No deberían primero resolver el Bocardo? ¿El convento albergaba a alguien de Sicilia? La actriz se volvió a María Micaela y esta negó, aunque vacilante, no, que ella supiera. Entonces, ¿se trataba de alguien que buscara la misma paz y sosiego que la superiora encontraba en calles, claustros y plazas de Santa Catalina? ¿Por qué era necesario defender las Sicilias? Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Al cabo de un tiempo larguísimo de suposiciones e hipótesis a cual más peregrina decidieron volver al principio, a intentar descifrar el Césare, pues era el que hacía referencia directa a Santa Catalina. Quizá no se trataba del monasterio, es decir, de un espacio físico, propuso Mercedes, sino de Santa Catalina, la persona. Puede ser que la superiora se refiriera la vida de la santa. Ella era quien proporcionaba sosiego a su alma. Santa Catalina, la mujer. Pero aquello resultaba asacendeble, pues ¿qué debían buscar entonces? ¿Algo en la biografía de la Santa de Siena? No, para Charo se trataba del convento, del lugar en sí, donde no tenían cabida los ruidosos. ¿Era así? ¿Algún lugar en especial, particularmente recogido? Pero ¿cuál? María Micaela, que todo ese tiempo había estado sumida en el pliego que le alcanzara Mercedes, ajena a la discusión de ambas mujeres, levantó la vista de su copia y habló, al principio con timidez, pero luego con más confianza, pues a medida que iba formulando en voz alta su idea esta le parecía más clara. ¿Y si fuera un lugar? Puede tratarse de un lugar, un lugar de calma y sosiego. ¿Y cuál es ese lugar? Preguntó Charo. Las celdas de nuestras monjas no lo son precisamente, continuó María Micaela con su razonamiento, pues como ya habrán observado, las religiosas son más bien dadas a las reuniones sociales. Descartemos también las calles, a todas horas transitadas por madres, novicias, criadas y legas. Los claustros suelen ser tranquilos, pero no siempre, pues allí se reúnen las monjas a orar y cantar. Pero también es cierto que aquí hay tres patios, resolvió al fin. Uno es el llamado de Zocorover, que en realidad es una plaza de mercado, como ya se habrán dado cuenta. Existe también el claustro de los Naranjos y. El patio del silencio. Quizá se refiere a este. Mercedes y Charo se miraron entre sí con incredulidad y luego miraron a la joven, que parecía haberse vuelto a encoger como un ovillo y las miraba asustada. Y dices que hay un patio que se llama. ¿Del silencio? La inminencia de aquel ataque del ejército insurgente había trastocado la vida en el monasterio, y ese primer día los refugiados se unieron a los rezos y devociones con que las monjas de Santa Catalina quisieron ofrecer sosiego espiritual, luego de resolver el asunto perentorio del alojamiento y los víveres. Se ocuparon los herrumbrosos dormitorios clausurados, montaron a toda prisa frágiles tiendas de campaña, se llenaron hasta los claustros más recogidos y se habilitaron con largueza cocinas, despensas y espacios que el tiempo había condenado al polvo del olvido y, por donde ahora se arracimaban mujeres, niños, ancianos y hombres que fumaban en corros, hablando sin cesar acerca de la situación. Al caer la noche de aquel primer día, en medio de un silencio de funeral apenas roto por el llanto de unos niños hambrientos o cansados, nada había ocurrido y empezaron las primeras discusiones entre quienes pensaban que se trataba de otra falsa alarma y quienes seguían insistiendo en que en cualquier momento llegarían las tropas insurgentes para saquear la ciudad. No recibían ninguna noticia y la noche azul, pacífica y estrellada que contemplaban desde los patios del convento se les antojaba un decorado imposible para que ocurriera algo malo. Al menos eso pensaban Charo y Mercedes, que, como los demás habitantes del convento, hicieron lo que pudieron para ayudar a la gente, alcanzar botijos de agua y llevar trozos de magra carne estofada, guisos apresurados y cazuelas ralas, pues la comida no alcanzaba para tantas bocas. Para ellas dos, aquel escenario resultaba irreal y, después de las horas que pasaron con María Micaela intentando descifrar los silogismos, atacadas por una impaciencia feroz, se encaminaron hacia el llamado patio del silencio. Este era amplio y estaba guarnecido por robustas paredes pintadas de ocre que daban por un lado a las habitaciones de las novicias y por otro a la calle. En medio de aquel patio ahora tomado por el tumulto, florecía un pequeño arbolillo a cuyo alrededor las monjas cultivaban con esmero una frondosidad de delicados geranios, malamente pisoteados por la muchedumbre que campaba allí indolente o preocupada, esperando noticias de afuera para saber a qué atenerse. Pero las horas pasaban y todo seguía igual. Muy bien, dijo Charo intentando no desesperar, pues aquel espectáculo de gente que iba y venía por el patio les haría imposible averiguar nada. Era aquí donde había más tranquilidad. Se preguntaron desilusionadas ambas cuando fueron conducidas hasta allí por María Micaela. Por supuesto que normalmente no es así, dijo la joven contemplando a la gente acampada, a los hombres fumando y charlando. Aquí las monjitas se reúnen a rezar el rosario y a leer la Biblia en completo silencio. Esos días, los primeros viernes de cada mes, está absolutamente prohibido hablar. Pero los demás días es bastante frecuentado. Allí, señaló con un dedito ágil, está el nuevo claustro de las novicias, esa pared da a la calle y en este otro lado se emplazan las antiguas cocinas, que ahora no se usan pero que se dice volverán a funcionar. En cuanto se pueda contratar a Alarifes para reparar los muros. Ya, ya, dijo impaciente Charo, una mano arisca a la cadera. Pero qué se supone que debemos buscar aquí. Las tres jóvenes se quedaron un momento calladas, mirando a la gente que había convertido aquel espacio poco menos que en un mercado, una plaza ruidosa de algún pueblo andaluz. No lo sabemos aún, admitió al fin Mercedes. Pero puede que aquí se encuentre la clave. ¿Y el otro silogismo, el bocardo? ¿La defensa de las Sicilias? Preguntó Charo, nuevamente impaciente, echando chispas. Mercedes dirigió hacia ella unos ojos desesperados. No lo sé, Charo. No lo sé. La carvajal apaciguó entonces sus frases y le hizo una caricia a Mercedes, que había ocultado el rostro para llorar. María Micaela las contemplaba sin decir palabra, el ceño fruncido. ¿Cómo era posible que la superiora hubiera encerrado un mensaje tan difícil de descifrar? ¿Estarían en lo cierto al acudir al patio del silencio? Al principio, cuando ella propuso aquella solución, tanto a Charo como a Mercedes les pareció una idea iluminadora, pero quizá no lo era, quizá se habían dejado ganar por el apresuramiento de encontrar una respuesta en el lugar equivocado. Quizá no tenía nada que ver con lo que aquellas dos españolas habían sugerido respecto a los silogismos y estaban buscando en el lugar erróneo, de la manera errónea, se dijo con tristeza. Las tres decidieron despedirse por esa noche e irse a descansar. Les esperaban unos días duros, dijo Charo, y ahora estaban agotadas de tanto. Pensar en una respuesta para aquel bendito silogismo. Por no hablar del supuesto ataque que los tenía a todos con el alma en vilo y en una tensión espantosa. Vieron a María Micaela alejarse por una callejuela, cojeando, ensimismada y triste. ¿Qué ideas pasarían por la cabeza de esa pobre chiquilla? Una cosa sí es cierta, afirmó Charo al llegar a la celda y más que nada para animar el espíritu acongojado de Mercedes. No es en absoluto casual que la chavala estuviera buscando como loca a César de Bocardo y nosotras tuviéramos esos dos silogismos como parte de una carta extraña. Eso es evidente, Mercedes. Sí, tienes razón, dijo esta tumbándose en la cama y cubriéndose los ojos con un brazo. Pero ahora tendríamos que averiguar si ese patio es el lugar donde debemos buscar. ¿Qué cosa? ¿Hay algo escondido allí? ¿Es realmente ese el lugar? Bueno, calmémonos, Charo se dirigió a la cocina y preparó un poco de té. Ahora debemos intentar descansar para que mañana le demos vueltas al otro silogismo. Estoy segura de que entre ambos está la clave. Charo siguió divagando, proponiendo hipotéticas respuestas, formulando preguntas en voz alta mientras preparaba el té y lo servía en dos coquetas tacitas de porcelana china, pero Mercedes ya no la escuchaba. Cuando llegó con el azáfate hasta donde ella, con ja aromática y humeante infusión, la sobrina de Goyeneche estaba profundamente dormida. Charo le quitó con delicadeza los borceguiles, le pasó una manta por encima y se sentó frente a ella a beber su taza de té. Necesitaba tiempo para pensar a solas. Lasarte esperaba que un barco se lo llevara a Lima en una semana. Más o menos, pues la guerra hacía cada vez más difícil el tráfico por mar o por tierra con la capital del Perú, ahora que todo estaba patas arriba y la fragata San Esteban demoraba su partida. Pero no había mal que por bien no viniera, pues eso a ella le daba un margen precioso de tiempo para decidir qué hacer, si irse con Antonio a Lima o quedarse con Mercedes para ayudarla y cumplir con la palabra empeñada al general Goyeneche, que mucha honra ya no te queda, Charito, se dijo. Era cierto lo que explicaba Lasarte, que Mercedes estaría protegida en el convento y más aún con la familia de Goyeneche, que al fin y al cabo eran también sus familiares. Pero debido a la naturaleza de su encargo, el único que hasta el momento estaba a tanto de la llegada de ellas era Sebastián Goyeneche, el vicario, otro que demoraba su arribo a Arequipa. El sevillano insistió en que él se encargaría personalmente de embarcar a Mercedes en un navío de confianza de vuelta a Cádiz cuando hubiese rescatado sus papeles y los de Pepe Goyeneche. Eso se lo había jurado por su honor. Ni pienses que voy a abandonar a Mercedes a su suerte, no me malinterpretes, Charo, le había dicho con toda seriedad. Yo me encargaré de velar por ella hasta su regreso. Pero era urgente que él viajase a Lima con la encomienda que tenía para los cofrades, era urgente que lo hiciera. Y quería quedarse allí o quizá partir a México, porque Lasarte pensaba que una vida mejor les esperaba en América, donde soplaban vientos de libertad y de justicia. Allí todo estaba por hacer. En cambio a España sólo podría volver para que lo ahorcasen. Y a ella, también, pensó con amargura Charo bebiendo su té ya frío. ¿Dónde estaría Lasarte ahora mismo? ¿Habría podido partir inopinadamente a Lima sin esperarla? ¿Cero tal vez había escapado a las afueras de la ciudad junto con otros? Porque cuando Charo comprendió que el gentío desesperado desbordaba con creces la capacidad de Santa Catalina, se ilusionó pensando que quizá Antonio hubiese aprovechado para infiltrarse. Y lo buscó disimuladamente, sin decirle nada a Mercedes para no aumentar sus expectativas de socorro. Pero al cabo de un tiempo entendió que Lasarte no estaba entre los refugiados, porque de lo contrario él hubiera dado con ellas. Y no había sido así. Ni su presencia, ni un mensaje, ni un recado. Claro que todo ello era poco menos que imposible en la arequipa resquebrajada por la guerra, donde además ellos no tenían ni amigos ni conocidos a quienes encomendar una nota, un breve retado que aliviará al otro, haciéndole saber que uno se encontraba bien. Por eso, envalentonada, pensó que al día siguiente buscaría la manera de llegar hasta la casa donde se alojaba Lasarte. Unos rasgueos en la puerta la sobresaltaron. Abuzó el oído pensando si acaso se trataba del viento o de alguna alimaña que rascaba la madera. ¿Alguna ánima extraviada? Al cabo de unos instantes volvió a escuchar unos golpecitos, esta vez más nítidos. Se acercó temblando a la puerta ojival de la ceida, ¿quién podría ser a esas horas? El convento dormía profundamente e incluso los refugiados parecían haber sido vencidos por el sueño, pues Charo hacía rato que no oía nada. Abrió la puerta y allí, encorvado y tembloroso, envuelto en una capa de paño y un sombrero que casi le cubría el rostro, estaba el señor Gil de los Reyes. Cuando Mercedes despertó, ya la criada había dispuesto todo para el desayuno y conversaba con Charo, que no dejaba de preguntarle cosas acerca del convento. Por su parte la mestiza quería saber cómo era la vida allá en la lejana España, de la que a duras penas parecía hacerse una idea. Charo la recibió tintineando feliz, ofreciéndole un bollo. Ella llevaba ya horas despierta, le dijo con una sonrisa. Y sería mejor que se compusiese una ligera toalete y desayunara, porque tenían mucho que hacer. Tengo muy buenas noticias, susurró la Carvajal aprovechando que Matilde Chambi había ido a la cocina para lavar unos cacharros. Ayer nos visitó la Sarte. ¿Qué dices? Como lo oyes, prenda. ¿Y por qué no me despertaste? Charo frunció la nariz contrariada, pensó hacerlo, dijo, pero Mercedes estaba tan profundamente dormida que a ambos les dio pena. Pero tampoco era para tanto, hoy mismo visitarían al sevillano. Mejor dicho, al viejo señor Gil de los Reyes, porque el Rubiales había vuelto a usar aquel disfraz para entrar al convento. Y ahora las esperaba en el claustro que le habían asignado junto a otros refugiados. Parecía además que el ataque de las tropas independentistas fue contenido a tiempo por una providencial carga de caballería realista al mando del propio tío Tristán. Hoy de madrugada llegó un nuevo mensajero con la noticia. La gente no termina de creérselo, pero seguro con el correr del día empezarán a volver a sus casas. Debemos darnos prisa para ver a Antonio. Lo que se guardó de contarle Charo fue la manera expeditiva en que se había producido el fugaz encuentro de la noche anterior. Y es que, nada más abriese ella la puerta de la celda, la Sarte le puso rápidamente una mano en la boca para que no lanzara un grito y con susurros la empujó con suavidad hacia adentro. La abrazó con fuerza y la besó en los labios y en el cuello, con un afán y una desesperación que ella no le había conocido. Se trataba de una despedida. Alcanzó a preguntarse fugazmente antes de sentir que un ardor violento le hacía evaporarse entre los brazos masculinos. Estaban en la cocina y sorbían sus jadeos en medio de aquel silencio espeso, procurando no despertar a Mercedes, que dormía en la habitación contigua. Hicieron el amor así, callados, temblando, mordiéndose los labios, con una fiereza carnal que los dejó exhaustos. Solo entonces Charo pareció recuperar el juicio y le reprochó con algo de melodrama al capitán todo aquello. Somos unos animales, la Sarte, refunfuñó en susurros ella, acomodándose los refajos. Y unos blasfemos. Esta es la celda de un convento. Pero en el fondo aquella repentina visita de la Sarte, unida al temor a ser descubiertos por el súbito despertar de Mercedes y la culpabilidad de estar profanando un lugar destinado a la oración y la castidad, la había colmado de lujuria y de una felicidad que le arrebolaba las mejillas. La Sarte la miraba divertido. Después le contó a grandes rasgos, como ya estaba acostumbrada a que lo hiciera el señor Gil de los Reyes, que su barco no llegaba aún, que había aprovechado la confusión y el pánico de los arequipeños para correr con ellos a refugiarse en el convento. Él las había visto caminar de aquí para allá, junto a una jovencita que avanzaba apoyada en un bastón, pero no había querido acercarse, no habría sido prudente. Simplemente le sonsacó a una criada, con sonrisas, cuentos y unas monedas, las señas de la celda en que se alojaban las mujeres venidas de España. Esto último fue lo que sí le contó Charo a Mercedes a la mañana siguiente, mientras ella tomaba un poco de café y un bollo, rechazando las cebollas crudas con ají y el trozo de carnero que le ofrecía Matilde Chambi. No entendía cómo podían desayunar aquello los arequipeños. De manera que nada más acabar el café, Mercedes y Charo salieron en busca del señor Gil de los Reyes. La mañana era fría y soleada, el cielo estaba intensamente azul y no se veía una sola nube. Se cruzaron en el camino con grupos de monjas que trataban de mantener el orden entre la gente que se agolpaba en la plaza de Zocodober para recibir alimentos y mantas. Entre ellas vieron a María Micaela junto a una monja joven y pizpiveta que la llevaba del brazo con una camaradería antigua. Se acercaron y María Micaela hizo las presentaciones. Donicia de Cristo ya había oído hablar de las españolas, pero hasta el momento no había podido pasar a saludarlas porque ellas ya veían cómo estaba todo detrás tocado, dijo la monjita señalando hacia la gente que aguardaba paciente por una escudilla de leche y un trozo de pan. En los ojos de la joven religiosa brillaban la amabilidad y una dicha simple y dulce. Esperaba, agregó tomándolas de las manos, que pese a todos se encontraran cómodas en Santa Catalina. En cuanto las aguas volviesen a su nivel buscarían un ratito para visitarse con tranquilidad. Y seguro eso pronto ocurrirá porque nos ha llegado la feliz noticia de que el ataque no se producirá. El señor nos protege, como siempre. Y más a este ángel que, en medio de todo, ha sido el apoyo de la pobre madre Ramira de la concepción, que el señor la tenga en su gloria. Y sin importarle que María Micaela se sonrojase, pasó a contarles a las españolas los desvelos de la muchacha por la pobre monja, tan viejita, tan difícil y arisca. Como todos sabían. Luego se alejó de allí, contenta, después de darle un abrazo a María Micaela y despedirse de ellas. Tenía que ir al torno, a que todo funcionase en la entrada del convento. Aquella cordialidad de señoritas de sociedad les seguía resultando extraña a las españolas, para quienes Santa Catalina parecía cualquier cosa menos un convento. No sólo la liberalidad de sus horas de devociones, sino el frecuente e intenso trasiego social que se daba entre las monjas, quienes se visitaban, tocaban la guitarra y cantaban, ocupando mucho tiempo en sus quehaceres personales. De manera que agradecieron las palabras de Donicia de Cristo y, pidieron a María Micaela que las acompañara. Tenía que conocer al señor Gil de los Reyes, le dijeron. ¿A quién? Es un amigo que intentará ayudarnos a resolver todo esto, dijo Charo fingiendo no percatarse de la alarma encendida en los ojos de María Micaela. Y se pusieron en marcha por una calle angosta y escarpada que las llevó al patio del silencio primero, y después a otro patiecillo que cruzaron hasta, al cabo de unos minutos, alcanzar su destino. Gil de los Reyes estaba a la puerta del claustro que se había habilitado para los refugiados. Las recibió encorvado, gentil, lleno de galanuras antiguas y palabras bondadosas para la joven María Micaela, que se sentía aún un poco intimidada por aquel hombre aparecido de repente. Porque toda la noche había dado vueltas a lo extraño que resultaba aquello, sintiéndose de repente atacada por la sospecha de que podía tratarse de una trampa. Pero finalmente se dijo que no, que la forma en que la habían interceptado las dos mujeres y sobre todo el que supieran lo que era César Evocardo eran argumentos más que suficientes para confiar. Además, no habían dado muestra de saber más que ella misma de todo aquello y las lágrimas que derramó Mercedes a causa de la desesperación le parecieron sinceras. Sí, pero ¿qué sabías tú de reconocer la sinceridad, María Micaela? Ella, que se había fiado del peor de los hombres y que no supo reconocer el mal y la iniquidad a tiempo, ahora espiaba precisamente esa culpa, por la que habían muerto sus mejores amigos. Por eso no terminaba de confiar en todo aquello, y menos ahora que tenía enfrente a un viejo español al que apenas se le entendía lo que farfullaba. Se dirigieron primero a la celda de Mercedes y Charo, conversando como cualquiera de los grupos de personas que esperaban, aburridas, a que les llegara alguna otra noticia para por fin regresar a sus casas. El señor Gil de los Reyes no parecía sin embargo preocupado por la guerra y más bien mostraba vivo interés por la vida en el convento, y María Micaela contestaba con evasivas y monosílabos. No te asustes por lo que vayas a ver, le dijo Charo a María Micaela abriendo la puerta de la celda. Entraron luego de cerciorarse de que Matilde Chambi ya no estaba allí. La mestiza iba muy temprano por la mañana y volvía para el almuerzo y luego por la noche. Entonces el señor Gil de los Reyes se quitó la capa de paño y el sombrero exclamando con una voz potente. Por fin. No podía más con estos trapos. María Micaela empalideció, quiso huir de allí, pero Charo y Mercedes la tranquilizaron, que no se preocupara, ese disfraz había sido necesario, no pasaba nada. Él era Antonio Lasarte, capitán de guardias del rey y amigo leal de ambas. María Micaela se encontró con un señor todavía apuesto, tirando a rubio, de penetrantes ojos claros y una nariz afilada de chapetón, que la miraba con aire divertido. «Para que veas que nosotras sí confiamos en ti, chiquilla», dijo Charo, fastidiada por los sustos y los asombros constantes de María Micaela. Rápidamente le explicaron el viaje, la compañía providencial de Lasarte y que había utilizado ese disfraz para entrar al convento y ayudarlas. «Nos conviene a las tres, María Micaela», dijo Mercedes tomándola de las manos. «Antonio es un buen amigo y nos ayudará a resolver este endemoniado acertijo». Una vez que la joven se hubo tranquilizado, aunque fugazmente levantaba la vista hacia Lasarte como constatando que fuera real, volvieron a darle vueltas a aquel silogismo. Lasarte recorría el saloncito de la celda a grandes zancadas y pensaba en voz alta, preguntaba algunas cosas a María Micaela, ofrecía sus deducciones y luego se enfrascaba en rápidas y embrolladas discusiones con ellas mientras chupaba un oloroso cigarro. De vez en cuando volvía nuevamente a María Micaela e inquiría por algo preciso, un detalle del convento, una característica del patio del silencio o de la madre superiora, algo que pudiera, en fin, darles una pista más clara. Pero al momento releía el otro silogismo. El César parece claro, resumió al cabo de unas horas, agotado, ¿no? Tiene que ser ese patio y algo debemos encontrar allí. Ningún ruidoso consigue ser sosegado, y por eso necesito de mi paz y mi convento, donde todo patio es sosegado, y en sus calles, claustros y celdas esta monja encuentra serenidad, porque ningún lugar es ruidoso. Repitió entre dientes el militar, enfatizando las aperturas de cada premisa. Y eso nos lo tiene que decir este otro silogismo, el que habla de la defensa de las Sicilias y los malditos borbones. La resaca de gentes con bultos y canastos que abandonaban el convento duró dos días más porque muchos recelaban de la veracidad de las noticias llegadas a Santa Catalina. No fue sino hasta que el propio brigadier Pío Tristán hizo su aparición triunfal en una ciudad que por fin los arequipeños creyeron que no corrían peligro alguno. Entonces salieron a las calles dando vítores y gritos de júbilo para recibirlo. Dañeron a gloria todas las campanas de Arequipa, y tanto fue su volteo y repite que horas después de que cesaran en su rebato los vecinos continuaban oyendo un fragor metálico, y hubo una procesión y se celebró un solemne tedeum en la catedral, a donde acudieron todos los notables. Las chicherías de la ciudad izaron su traperío multicolor para señalar que volvían a abrir sus puertas y ofrecer así sus colorados rocotos y la ácida y refrescante chicha con la que los hombres se emborrachaban en esas tierras, según constató la Sarte. También en el convento, ansiosa la orden por recobrar su tranquilidad y su ensimismamiento, se celebraron procesiones, misas y liturgias en que participaron todas, llorosas, emocionadas, dando gracias al cielo porque Arequipa no hubiese sido arrasada por la sin razón de aquella guerra espantosa. Con la promptitud con que había arribado reclamando la protección de las catalinas, la muchedumbre desalojó el convento y, sólo quedaban algunos rezagados que seguramente no tenían a dónde ir. Muchos pobres, mujeres abandonadas con niños, algunos ancianos remolones entre los que se encontraba el señor Gil de los Reyes, que dilataba de forma temeraria su partida. Llegado el momento, la Sarte se despidió de Mercedes con abrazos y besos llenos de ternura, impotente por no haber podido resolver aquel enigma que los tenía con el alma en el suelo. Para matar las horas, para no encallar en una ciénaga de sopor, el sevillano les dejó unos libros y el tablero de ajedrez del que no se despegaba nunca. Se había conmovido un poco tontamente cuando Charo demostró no sólo interés por el juego aquel signo que, según supo, se había familiarizado con él durante su estancia clandestina en casa de Pepe Goyeneche, y resultó una buena jugadora a la que, sin embargo, le faltaba un pulimento. Se encargó pues de enseñarle algo de estrategia y logró que la propia Mercedes, cada día más delgada, se animara a aprenderlo. Ya llevaban un tiempo en el convento y no habían recibido noticias del general peruano, ni se decidían ellas a escribirle aún. Para decirle que... que nada habían avanzado en sus averiguaciones y que cada vez les parecía más difícil resolver aquello que las había llevado hasta allí. Tampoco el vicario Goyeneche llegaba a Arequipa y ellas no podían hacer otra cosa que unirse a las oraciones de las monjas, pasear por los patios y claustros del convento, evitar un acercamiento mayor con algunas religiosas como Donicia de Cristo, cuya curiosidad excesiva las ponía en aprietos, elaborar elucubraciones, bordar o jugar al ajedrez. El día que se despidió la Sarte, Mercedes alegó que quería visitar junto con María Micaela a Sor Patrocinio, la cocinera del convento, para que le enseñara unas recetas de repostería, que de tan buena fama gozaba. Esta era una monja oronda y buena que prácticamente vivía entre aquellos fogones, al mando de una legión de criadas que se encargaban de los guisos de Santa Catalina. María Micaela parecía sentir por aquella mujer una devoción de hija y la monja respondía con similar cariño. Para Mercedes, tales esporádicas visitas aquí y allá eran una manera de no desesperar de angustia encerrada en la celda y, de paso, de mantener los ojos y los oídos bien abiertos por si algún dato le resultaba útil. Pero en aquella ocasión simplemente se trataba de dejarles un tiempo de soledad a los amantes para que se despidieran a gusto, pues esos días en que estuvo la Sarte en el convento sólo se quitaba el atuendo del señor Gil de los Reyes durante los momentos en que estaba a solas con las españolas y para los que tomaban mil precauciones. Entre ellas, y la principal, alejar lo más posible a Matilde Chambi de la celda. Cada día se les antojaba algo, un poco de vino, que en el convento escaseaba, unas varas castellanas de seda. Que la criada tenía que ir a comprar. Como le daban unos buenos pesos, la mujer aceptaba aquellos encargos sin rechistar, de manera que tanto Charo como Mercedes pudieron pasar un buen tiempo con la Sarte sin que éste fingiese ser un viejo decrépito envuelto en una capa gruesa de paño. Por eso, cuando el sevillano se acercó para despedirse, Mercedes los dejó a solas. Y la Sarte, apenas saliera su amiga de la celda, se volvió a Charo. Tenía el semblante mustio pese a la sonrisa de despreocupación que fingía. La San Esteban Zarpa ha pasado mañana de lina. Eso quiere decir que en pocos días estará aquí y embarcaré en ella. Debo partir a Kilka cuanto antes. Ya conoces lo fatigoso del camino aquel. Charo se quedó callada, sin saber qué responder en ese momento, y al cabo de estrujarse nerviosamente las manos le pidió a la Sarte un día o a los humo dos para decidirse. El capitán de guardias iba a protestar, pero Charo Carvajal le hizo un gesto enérgico, coño, que la dejara pensar en paz, la Sarte, que sólo le pedía eso. Y es que no se animaba a alejarse de Mercedes, precisamente en tales momentos, le dijo. Quería al menos resolver con ella ese endemoniado acertijo y dejar las cosas encarribadas. No se perdonaría abandonar así a Mercedes, no se lo podría perdonar jamás. Y yo tengo que ir a Lima, se enfrió la Sarte. Tampoco me perdonaría no cumplir con el importantísimo encargo que me han encomendado. Ya lo ves, dijo Charo con ironía. Cada uno es cautivo de sus obligaciones y éstas nos llevan por caminos distintos. Sólo dame un par de días. La Sarte la besó y la tuvo abrazada largo rato antes de partir, pues ya su presencia podría levantar sospechas en el convento. Apenas si quedaba nadie de fuera y las monjas estaban ansiosas por volver a su rutina de oraciones y vida aislada. Así pues, Mercedes encontró a Charo con los ojos enrojecidos y encerrada en un silencio por momentos uraño y por momentos triste, fingiendo ensimismarse en una nueva partida de ajedrez que seguía con un librillo también dejado allí por el sevillano. Remoloneó un rato por la habitación, se sentó a leer y cuando por fin juzgó que había pasado un tiempo más que prudente para hablarle, se dirigió a ella. Pero en el mismo instante en el que abría la boca para decir algo, llamaron a la puerta de la celda. Ambas mujeres se miraron. Charo fue a abrir y se encontró con los ojos dulces y temerosos de María Micaela, envuelta en un mantón que no evitaba que temblara. «Pasa, criatura», dijo la carvajal, y María Micaela entró a la celda cojeando nerviosa. Tenía las mejillas arreboladas. «Yo quería decirles que tal vez no se trate del patio del silencio», dijo al fin, algo atropelladamente. «¿Cómo dices, tesoro?» «¿Se volvió hacia ella Charo, los brazos en jarras?» «Primero nos dices y nos convences de que ese es el lugar que buscamos y ahora resulta que... Charo», pidió con energía Mercedes al ver cómo se encogía la chica ante las palabras de la carvajal. «Déjala hablar, por favor». «Yo no dije que ese fuera el lugar», protestó María Micaela. «Las tres lo pensamos porque se llama así, del silencio. Yo simplemente sugerí que podía ser. Sin embargo, hay otro sitio que aunque no se llama del silencio ni hace ninguna referencia a ello resulta mucho más tranquilo, alejado del bullicio y poco frecuentado por las monjas, porque es pequeño y aislado. A la superiora le gustaba mucho pasear por allí e incluso decía que debía haberse llamado patio del silencio y no el otro. «¿Cuál es ese sitio?» Preguntó Mercedes sintiendo la boca seca. «El claustro de los naranjos. Y está situado al otro extremo del convento. Mercedes, allí nos hemos visto alguna vez. Pero es un claustro y no un patio. Bueno, por fío María Micaela. Es, efectivamente, un claustro. Un claustro con un patio, si desean precisar. Y sí, tenía que ser. La noche anterior había dado vueltas y más vueltas en la cama, entristecida, pensando en Ramira de la Concepción y en que hasta en sus últimos momentos había sido despectiva y cruel con ella, que sin embargo ahora rezaba arrepentida por haber sentido alivio ante su muerte. ¿Qué habría pensado de ella Sor María de los Ángeles? Y así recordó que a la superiora envenenada aquel rincón del convento le encantaba tanto como a ella y no era infrecuente verla pasear por allí con su rosario entre los dedos. Quizá por eso mismo el claustro de los naranjos era escasamente frecuentado. No sólo porque quedaba lejos de las callejuelas recorridas por las monjas y las criadas, por las legas y las cutivas, sino porque en Santa Catalina habían entendido que ese era el espacio predilecto de la superiora y se lo reservaban como recogido y amoroso tributo. Y ella, ajena a aquella reserva devota de las monjas, había buscado la tranquilidad de aquel claustro desde que llegara al convento. Nadie le había dicho nada, respetando su dolor. Todo esto les explicó a Mercedes y a Charo en aquella ocasión, que repentinamente, mientras recordaba a la abadesa caminando por allí, entregada a la oración más íntima y recogida, pensó que en realidad el lugar al que se refería la superiora era aquel claustro de recios muros añiles en cuyo centro había tres cruces y donde las monjas celebraban todos los viernes santos la pasión de nuestro Señor. Por lo demás, apenas si nadie pasaba por allí. No hay pues en el convento ningún lugar más recogido y silencioso que, por añadidura, fuera el preferido de la priora. «Lo conozco», dijo Mercedes. «Y creo que tienes razón». Mercedes y Charo se miraron un largo rato sin decirse nada. Luego Mercedes se enfundó en un mantón y ordenó con una voz tan segura como Charo jamás le había escuchado hasta ese momento. «¡Vamos para allá!» El claustro de los naranjos era más pequeño que el patio del silencio y quizá un poco mayor que el de las novicias. Se accedía a él por una calle llena de ventanucos colmados de geranios que se abría luego a un chiflón y un pasadizo en curva. A esas horas, su bello patio de mármol ajedrezado refugía como una extraña gema a la luz de la luna. Construido en 1738 y reconstruido después del violento terremoto de 1784 con sus dimensiones actuales, parecía un capricho sensual, lujoso y extemporáneo como el arremato de un califa en medio de la austeridad conventual, con sus bellos arcos pintados de un añil intenso que contrastaban con aquel suelo tan distinto al del tosco empedrado de los demás patios. Tenía tres cruces de madera pintadas de verde, situadas en pleno centro de aquel espacio custodiado de arbolillos de naranjo cuyo perfume el viento llevaba y traía con delicadeza hasta ellas, que, silenciosas, lo contemplaban como a un espejeante enigma. No se escuchaba más que el rumor de las hojas mecidas por la brisa. Habían esperado impacientes la hora más profunda de la noche, cuando el convento entero dormía, para avanzar sigilosas por las empedreadas callejuelas, procurando no hacer ningún ruido, y así llegaron hasta aquel lugar. Efectivamente, pensó Mercedes, si algún sitio en el convento merecía el apelativo de silencioso era ese claustro cuyas paredes estaban adornadas por pinturas con una función catequética y notas escritas que desarrollaban temas de la vulgata para perfeccionar la vida espiritual de las monjas, instruyó María Micaela recordándolas muchas veces que a ella la habían aleccionado acerca de aquel patio. Así pues, todas esas escenas y latines señalaban el recorrido de las tres vías recomendadas por los místicos de la iglesia. La purgativa, la iluminativa y la unitiva. Al fondo, veían. Se podía observar una gárgola al lado de la cual estaba grabado en relieve el monograma JHS, de Jesucristo. Por allí se llegaba a la sala de profundís, acondicionada para el velatorio de las religiosas muertas. Al parecer, el claustro, como ocurría en otros conventos, tomaba su nombre no sólo de los árboles plantados allí, sino porque hacía referencia al simbolismo del azar y el renovado florecimiento del naranjo, ya que las mujeres que llegaban aquí después del noviciado han decidido vivir sus vidas como monjas para el resto de su existencia. Charo y Mercedes caminaban casi de puntillas detrás de María Micaela, que iba explicándoles todo cuánto sabía y cuánto recordaba por si cualquier mínimo detalle las ayudara a entender qué debían buscar allí, qué parte de aquel enigma se podía resolver con aquellos datos azarosos. Lo único que sabían y que debían tener en cuenta, dijo Mercedes interrumpiendo la explicación de María Micaela, era el sosiego y el silencio de aquel patio, más que nociones del claustro en sí. Vamos, eso creía ella, pues el silogismo no hacía ninguna alusión a nada más. Y avanzó unos pasos fuera de las arcadas para caminar vacilante por el suelo de mármol. Miró con detenimiento los arbolillos y las cruces, que rozó con sus dedos, incómoda por una sensación indefinible que era como tener la solución del enigma en la punta de la lengua y no ser sin embargo capaz de darse cuenta. Tanto Charo como María Micaela así lo debieron de comprender, porque no dijeron ni una palabra mientras Mercedes daba vueltas por el patio, una mano en la frente como si estuviera en intensa comunicación con algún espíritu, piensa, piensa, Mercedes. La luz remota y lunar que esparcía sus escamas de plata por los escaques del patio le daba un aspecto fantasmagórico a aquella imagen de la joven paseando ensimismada. Charo pronto, sin decir ni una palabra, se acercó a Mercedes y también deambuló por el claustro sin saber que buscaba pero asaltada al parecer por la misma sensación de inminencia que podía adivinarse en los gestos de Mercedes. Ambas eran contempladas por María Micaela, a quien aquellas dos se le antojaban un par de sonámbulas que daban desnortadas vueltas por el perímetro del patio, y por un segundo fue asaltada por la idea de que tal vez el maligno se había apoderado de repente de sus almas, más aún cuando las mujeres detuvieron su caminata como sincronizadas por el mismo iluminado estupor. Algo brillaba en sus ojos y se quedaron como electrizadas por lo que pensaban que habían descubierto. Mercedes fue la primera en hablar, tomando nerviosamente ambas manos de la Carvajal. «¿Te has dado cuenta de lo mismo que yo, Charo?» «Creo que sí», respondió ésta. María Micaela se acercó a las mujeres dominada por la curiosidad, ¿qué, qué habían descubierto? «Quizá nada importante, pero este suelo», dijo Mercedes repasando el mármol con su zapatilla, «este suelo, tan distinto a los demás. Este suelo es un tablero de ajedrez, Mercedes», terminó la frase Charo contemplando los escaques blancos y negros, detenidas como estaban en su centro mismo. «¿Un tablero de ajedrez?» La voz de María Micaela sonó desalentada, turbia, algo crispada. «¿Cómo que un tablero de ajedrez?» «¿Se han vuelto locas, acaso?» «Pero quizá, rectificó de inmediato, no lo estaban ni se habían vuelto. A la madre superior a aquel juego le fascinaba, según recordó, y después de todo quizá era hasta allí hasta donde quiso conducirlas con aquel silogismo de nombre César. Mercedes y Charo no hicieron caso del comentario de María Micaela, abstraídas por su descubrimiento. Aquellas baldosas de mármol eran mucho más grandes que los pequeños adoquines que componían los demás patios, fríos y toscos pedazos de piedra severa, y su esplendor mármoreo de cuadrados blanquinegros dibujaba con precisión un tablero de ajedrez. Eso era, se dijo Mercedes dándose una palmada en la frente. Aunque rápidamente fue asaltada por una duda, quizá lo pensaban así porque los últimos días habían permanecido embebidas en aquel juego que les servía para matar las horas más tediosas de su estancia en el convento. Que fuera un patio ajedrezado, como tantos otros en infinidad de conventos, monasterios y edificios de todo el mundo, poco podía significar, pues ellas habían sido conducidas allí más bien por lo que tenía de silencioso y metafísico, y no había en el silogismo ninguna referencia al ajedrez. Pero era evidente que tenían que intentar descifrar el misterio y el ajedrez podía ser la solución. «Sí, sí», dijo Charo interrumpiendo los pensamientos de Mercedes. «Sé lo que estás pensando, que es una tontería. Pero todo es tan disparatado que por qué no podría serlo. Quizá». A la madre superiora le gustaba el ajedrez, intervino María Micaela. Sintió las miradas de ambas mujeres clavadas en ella y se sobresaltó. «Entonces puede que no estemos tan desencaminadas», se entusiasmó Charo. «Y como a la priora le gustaba el ajedrez, quizá nos ha traído hasta aquí para que encontremos la pista escondida en alguna jugada, en algún escaque». Pepe Goyeneche siempre insistió en que la clave de las cartas de su prima conducía al ajedrez, al que hacía referencias constantes y veladas en sus pliegos. Enuelas dijo que no, que no era eso. «Pero ahora pienso que podría no estar equivocado». «Bueno, primero tendríamos que saber si realmente es un tablero de ajedrez», dijo Charo. Y ambas intercambiaron una mirada de inteligencia antes de dirigirse a los extremos para contar las ocho casillas por lado que debía por fuerza tener el patio para considerarlo la representación de un tablero. Un tablero disimulado por las tres cruces, que en su centro perturbarían cualquier hipotética partida, pero que al mismo tiempo alejarían las miradas de curiosos con la más mínima sospecha de lo que el patio realmente representaba. Cada una contó las casillas que compondrían el tablero tanto en la parte vertical como en la horizontal. Lo hicieron casi al mismo tiempo, avanzando por las baldosas blancas y negras. A grandes y nerviosas zancadas, a duras penas conteniendo la respiración, mirándose de reojo y musicando mentalmente el número de casillas, uno, dos tres, cuatro. Podrían haberlo hecho de un rápido vistazo, pero necesitaban terciorarse. Fue cuestión de unos segundos. Al llegar al fin y quedar equidistantes, se miraron con la desolación pintada en los rostros. Aquel patio contenía siete escaques por lado, mientras que un tablero de ajedrez de verdad tenía ocho, lo que daba sesenta y cuatro casillas ordenadas en dicha cuadrícula. No era, por lo tanto, lo que en un momento pensaron que podía ser. ¿Qué ocurre? María Micaela, que había mirado el movimiento de Mercedes y el Charo por el patio de mármol desde un extremo apartado se volvió hacia ellas. ¿Qué pasa? Que no es lo que pensamos, chiquilla, dijo Charo con la voz rota. Una vez más, equivocadas. Esa mañana, Mercedes y ella habían convenido que de no dar con ninguna pista se acercarían a Mencía de Jesús para confiarle sus afanes. Podía resultar una maniobra que pusiera en peligro lo que habían venido a hacer al convento, podía incluso evaporar la posibilidad de que Mercedes encontrase y pusiese a salvo aquellos documentos que comprometían su herencia, pues quizá la actual superiora era precisamente a quien debían evitar. Largo rato habían especulado sobre este extremo sin llegar a ninguna conclusión, pero Charo también tenía prisa por resolver de una buena vez todo aquello. Al despedirse, Lazarte le dio un beso y le mostró dos dedos. Tenía un par de días para decidir si viajaba con él o no. Y el corazón de la artista se encontraba dividido entre el amor por el sevillano y la lealtad para con Mercedes, lealtad que por otra parte había jurado al general Goyeneche cuando éste le salvó la vida escondiéndola en su casa. Cuando María Micaela abrió la posibilidad de que aquel claustro fuera realmente el emplazamiento que ellas buscaban y, más aún, cuando vieron que parecía un tablero de ajedrez, ella pensó que aquel golpe de suerte les permitiría resolver la cuestión y así, liberada al fin de su promesa, podría partir con Lazarte en pos de una nueva y mejor vida. Pero ahora volvía a esfumarse esa posibilidad. Quiso echarse a llorar y se cubrió el rostro con desesperación. Mercedes se abrazó a ella y, ya sin poder contenerse, ambas mujeres lloraron. «¿No es un tablero de ajedrez?» insistió María Micaela mirando en torno, sin comprender. «Falta una fila por cada lado», explicó Mercedes serenándose. «Debemos pensar en otra cosa». «No, Mercedes», dijo Charo secando sus lágrimas. «Debemos hablar con la superiora y contarle todo. Ya no podemos seguir así, dando tumbos que no nos llevan a nada. ¿Cuántas filas debería tener?» insistió María Micaela, obstinada, sin entender lo que ocurría, pues ella no sabía nada de aquel juego y sus complicaciones. «Ocho filas, ocho columnas, una cuadrícula de sesenta y cuatro casillas de colores alternos, blancos y negros. ¿No has visto el tablero acaso?» buzó Charo. María Micaela, ya acostumbrada al mal humor de la artista, apenas le hizo caso y observó el patio, contando. Luego se volvió triunfante hacia ellas. «Pues hay ocho filas y ocho columnas. ¿Estás ciega o no sabes contar, chiquilla?» María Micaela, por primera vez, sostuvo desafiante la mirada de la Carvajal, que tanto la intimidaba. Esta iba a decir algo, pero Mercedes la detuvo, que la dejara explicarse. «Este patio, ya lo dije, y avanzó hacia las arcadas que lo encerraban, fue destruido por un terremoto en 1784. Después se reconstruyó pero se hizo un poco más pequeño. Se detuvo en una esquina y señaló el suelo. Aquí se observaban claramente las marcas del patio tal como era antes del terremoto, ¿lo veían? Se había reducido el perímetro, quedando una fila del otro lado de los arcos. O, si preferían, una fila y una columna. Si las tomaban en cuenta, ahí estaban sus ocho casillas. Ahí estaba el tablero de ajedrez. El capitán Antonio Lazarte fumaba oscurecido, viendo cómo los arrieros transportaban sus dos baúles a las mulas que, bucólicas y como adormecidas, aceptaban con estolidez las brusquedades de sus amos. Tiró el cigarro al suelo y observó el collar de algodón que las nupes habían puesto en el cuello del volcán, las débiles fumarolas que advertían sobre su peligro, como los grumidos de un tigre dormitando. Contempló la carta de Charo y no pudo evitar estrujarla contra su pecho. «Te marchas, Antonio, te marchas», se dijo una vez más, como para convencerse de que era cierto, de que en poco menos de una hora emprendería el fatigoso camino al puerto de Quilca y de allí zarparía finalmente a Lima para cumplir con aquel encargo que le dieran en Cádiz. Pero no podía dejar de pensar en Charo Carvajal y en Mercedes, en que las dejaba en esta ciudad asediada por la guerra, extraviadas en un laberinto del que parecía imposible salir, buscando descifrar una maldita carta cuyas claves siempre se mostraban equivocas. «Te marchas, Antonio». Los arrieros terminaron de cargar una de las mulas y ahora se aprestaban al habituallamiento para el viaje. «Siempre es un viaje peligroso, pero en estas circunstancias lo es aún más», le advirtió el presbítero Pereira y Ruiz sin querer endulzar en nada la advertencia, cosa que el capitán Lazarte agradecía. No sólo eran las fatigas del trayecto y la desolación del desierto por donde debía cruzar, sino la altamente probable aparición de montoneros, de gente sin ley que bajo el pretexto de la guerra se dedicaban al pillaje y al asesinato, como había ocurrido, según supo, con unos esposos que viajaban desde Valparaíso a Arequipa apenas cuatro días después de que arribaran ellos. Encontraron los cuerpos mutilados, los ojos picoteados por los buitres, las alforjas vacías, los arrieros dados a la fuga, por temor a ser considerados culpables o, quién sabe, quizá porque fueron ellos mismos los asesinos. Lazarte contempló los rostros huraños de sus muleros, los perfiles afilados y las grandes narices curvas, la piel renegrida, los andrajos, las manos como pilones, las cajas torácicas potentes. Gentes endurecidas y siniestros que se mostraban sumisas y al mismo tiempo inescrutables pero que podían ser de una violencia animal, según había visto en algunas ocasiones. Una pelea a faca limpia en aquella chichería cerca del río Chile, el paso raudo de un grupo que lo miró cenudo cuando él avanzaba hacia el convento. Indios de ojos pequeños y gesto granítico que observaban como con rencor a los copetudos que corrían a refugiarse a Santa Catalina. ¿Cómo se hace un país así, Lazarte? La diferencia entre los señores, aristócratas y terratenientes, la mayoría de ellos blancos españoles o muy tenuemente mestizos, y estos indios oscuros y pequeños era abismal. Unos eran los dueños y los otros, poco menos que animales de carga, sin ningún derecho salvo a morir reventados en minas y campos. ¿Y tú que pensabas que no habías visto nada peor que las minas y los campos españoles, Lazarte? Por eso mismo, intentó explicarle confusamente a Charo cuando se despedía de ella, era necesario construir una sociedad mejor, pues el imperio español estaba perdiendo el ritmo de los tiempos y de seguir así pronto de venería en una nación fraccionada, rota, incapaz de entenderse a ambos lados del vasto océano que separaba a quienes eran hermanos. Él tenía un encargo que cumplir. Contactar en Lima con José de la Riva Agüero, el conde de la Vega del Rey y otros de similares ideas, para explicarles que en breve llegarían de España hermanos francmasones a buscar por todos los medios un entendimiento que evitaría más derramamiento de sangre. A un lado y otro del imperio lo que los unía era el palpable desprecio al Bill Fernando, ese era básicamente el mensaje que debía llevar, pues demasiado bien sabía la sarte que los ánimos estaban más encendidos entre los libertarios americanos que entre los peninsulares. Por aquí y por allá se formaban las llamadas logias lautarinas, de inspiración independentista, que hervían de patriotas impacientes por crear naciones más justas. Y no iba a ser fácil separar la paja del trigo, pues muchos de ellos confundían la parte con el todo y avivaban un odio antiespañolista que la sarte no comprendía bien. Lo había visto entre los americanos que pasaban por Madrid, pero sobre todo en quienes arribaron a Cádiz, muchos comerciantes de las provincias de Ultramar, pero también diputados en las cortes, desorientados por el trato que se les prodigaba, quizá susceptibles en exceso, como ese quiteño Mejía Lequerica o el poblano Miguel Ramos. Llenos de brillantes ideas y dueños de encendido verbo, pero suspicaces para todo lo español. Por eso era necesario que partiese cuanto antes para allanar el camino de quienes vendrían en el convoy al mando de don Jerónimo Valdés. Riego había sido tajante. El viaje estaba demorándose más que lo previsto porque las condiciones no estaban del todo claras. Pero las noticias que recibiera al poco tiempo de llegar el Arequipa ya no dejaban margen para la especulación. En tres meses a lo sumo arribarían a Valparaíso La Venganza, el Mexicano y el Aurora Vélez. La sarte conocía muy bien a algunos de aquellos bravos que venían a América. A Valentín Ferrat y a Juan Bocalán, con quienes había combatido en Bailén, al Jerezano de la Serna, quien se batió como un león en los asedios de Zaragoza. Gente de probadas ideas liberales y de lo mejorcito que tenía el ejército español. Recordó a Pepe Goyeneche y en los literalmente alejadas que se encontraban sus posiciones políticas. Y cada vez que pensaba la sarte en los documentos por los que el general peruano había puesto en juego la vida de su sobrina haciéndole emprender ese viaje descabellado, algo como una alarma se encendía en su ánimo. ¿Qué decían, que contenían aquellos papeles como para preocupar así al fiero y experimentado Goyeneche? ¿Acaso pruebas, correspondencia altamente comprometedora, porque cuando el capitán sevillano escuchó en Madrid los primeros rumores de que durante sus años americanos Goyeneche no había sido del todo fiel a la corona, y por lo tanto a la junta que le había encomendado la misión conciliadora, se negó de plano a creerlo. Por la sencilla razón de que Goyeneche, de entero corazón monárquico, no fue nunca capaz de comprender a los liberales, y si no era capaz de ello, menos lo sería de traicionar a Fernando, pese a que su desencanto por el regio patán era evidente. ¿Así las cosas, con quién podía conspirar Goyeneche? ¿Qué decían pues esos papeles que tan afanosamente necesitaba rescatar? La sarte no quería ni pensarlo y más de una vez estuvo a punto de confesarle sus inquietudes a Charo. ¿Pero de qué hubiera servido, capitán? Solo para traerle más confusión a la infeliz, atrapada por la promesa que hiciera a Goyeneche de no abandonar a Mercedes y embarcándose por ello en una aventura que bien le podría costar la vida. Ayer por la tarde, al cumplirse los dos días de plazo que ella misma le pidiera antes de decidir si se quedaba en Arequipa o partía con él a Lima, una criada del monasterio le trajo la carta de despedida que le escribiera Charo. En sus líneas, cargadas de velado reproche y cinismo, la actriz le deseaba suerte en Lima y que cumpliera con sus magnas obligaciones de estatuto superior, y que ella se debía a otras, quizá más pedestres, como era cumplir con su palabra, ya al parecer sin valor alguno para quien como vos juraba amarme, a vida cuenta de la facilidad con la que desprendéis de vuestro corazón todas las promesas que me hicierais. La carta continuaba en ese tenor que oscilaba entre el lamento y el reproche y, despertó en las artes sentimientos encontrados de indignación, dolor y rencor. Distraído, el capitán veía los apáticos desplazamientos de los arrieros, que iban pertrechando a la mula con botijos de agua, carne seca, frutas y municiones. En breve estarían listos, y él se debía apresurar a escribir unas líneas de gratitud al presbítero canario, de viaje ahora en Majes, que se había portado tan noble y generosamente con él. Volvió a mirar la carta de Charo, su letra nerviosa y vacilante, salpicada de errores que llenaban de ternura al capitán sevillano. Toda la noche quedó en vela, pensando si debía partir o no a Lima, atormentado entre la idea de cumplir con el compromiso que contrajo en Cádiz y la necesidad de quedarse en Arequipa al menos hasta que sus amigas pudieran descifrar el enigma que las había llevado hasta aquel remoto convento peruano. Pero el tiempo apremiaba y no había avisos de resolver los acertijos que la madre superiora les propusiera para encontrarles con el hijo de los dichosos papeles. Eso parecía decirle Charo en su carta, donde le explicaba que creían haber resuelto el primer silogismo y que éste las conducía al ajedrez, a un patio que tenía la forma de un tablero. Pero que ahora les quedaba por resolver el siguiente silogismo, el que hablaba de los borbones y de la defensa de las Sicilias, ¿lo recordaba? ¿O lo había olvidado como olvidó sus promesas de amor? Y que se tambaleaba la tesis de que, como ellas supusieran al encontrarse con aquella joven, María Micaela, se trataba únicamente de dos silogismos. ¿Para qué, pues, se preguntaba en aquella carta Charo, la avalesa había enviado cuatro más? ¿Sólo para camuflar los dos válidos? ¿O más bien ellas debían esperar encontrarse con otras personas que las ayudasen a descifrar la pista de todos los silogismos juntos? La verdad, esta última opción la habían descartado por extremadamente difícil, y también porque el empeño puesto en afirmarse en la idea de que César Evocardo era la pauta para desentrañar el primer mensaje las había llevado a lo que creían la mitad de la resolución del enigma. Sin embargo, terminaba la actriz, se habían cumplido ya los dos días que ella misma pidiera para decidirse y con todo el dolor de su alma debía decirle que no, la sarte, que no lo podría acompañar a Lima, pues no se veía con fuerza para abandonar a la desdichada Mercedes a su suerte y en ese momento. Estaban poniendo todo su tesón en averiguar qué significaba el otro silogismo y donde los Borbones, una vez más, parecen ponerse de acuerdo para empañar nuestro deseo de permanecer juntos, como si nosotros también fuéramos esas dichosas Sicilias de las que da cuenta el silogismo de la priora muerta. Los Borbones. Pensó la sarte con un rictus de tedio y hartazgo. Pero también, como le había ocurrido la noche anterior, algo empezaba confusamente a crecer dentro de él, algo como un entendimiento que tenía que ver con lo que le contaba Charo acerca de sus pesquisas. Algo que tenía que ver con ese otro misterio. Y de súbito, como si asistiese a un estallido sorpresivo y cegador, entendió que era lo que significaba el otro acertijo. Era tan simple que se maravillaba de no haberlo visto antes. De dos trancos alcanzó a los arrieros y les ordenó que bajaran sus cosas, que no se iba a ninguna parte, al menos aún no. Los dos indios lo miraron como si repentinamente aquel misti hubiese perdido las entendederas. ¿Qué mosca le había picado al español? Pero la sarte decidió que no se iba, que devolvieran todo a su sitio, cojones. Antes de que los arrieros protestaran, les puso unos buenos dineros en las manos y éstos se encogieron de hombros. Espérate un momento, llamó al que parecía mayor. Quiero que lleves una carta al convento. Y sin más dilación se puso a escribir unos pliegos para Charo Carvajal. Menuda sorpresa se llevaría la actriz. Ahora sólo la Providencia podría ayudar a que las cosas salieran bien. Con suerte, el viaje a Lima sólo se pospondría un día. Apretando la marcha llegarían a Quilta antes de que el barco zarpase. Una vez que llegaron a su celda después de dejar a María Micaela recogida en la suya, Mercedes y Charo Carvajal volvieron a intercambiar miradas de interrogación y zozobra. Sí, aquel patio de mármol podía observarse como un gran tablero de ajedrez, de tenerse en cuenta, claro, el perímetro recortado del que les habló la joven María Micaela mostrándoles las nítidas marcas que contorneaban la superficie de mármol. Era entonces cómo debían interpretarlo. Se preguntaron ambas, y se entregaron a las más afiebradas cavilaciones. ¿Por qué, de ser así, qué debían hacer con el siguiente silogismo, cómo podían resolverlo? No durmieron sino hasta la madrugada, luego de la confesión de Charo sobre las arte y sus pretensiones de irse con ella a Lima. Pero todo lo ocurrido hacía apenas un par de noches cambiaba las tornas porque la criada había venido inesperadamente con la noticia de una carta para Mercedes, la madre bonicia de Cristo se la había dado en mano, corre, corre, le dijo, apresúrate, mamita, que seguro que están esperando esta carta. Viene de España. Y allí estaba, en efecto, la tan largamente como temida carta de Pepe Goyeneche, que sus manos torpes deslacaron para leer con los nervios de punta. En ella su tío fingía una calma de la que a todas luces carecía, pues apremiaba respuestas y hacía votos porque a la llegada de sus pliegos hubiesen ellas encontrado solución al problema. Como comido por el remordimiento de aquel sutil y extemporáneo reclamo, el general se apresuraba a añadirse en solución de continuidad que naturalmente entendía, querida sobrina, que no será fácil ni rápido, y que desde ya doy por sentados todos los afanes y esfuerzos que estáis poniendo en acometer tan desmesurada empresa que el destino, por mi haciado intermedio, ha depositado en vuestros frágiles hombros. Vaya que sí, pensó ella continuando con la lectura y bendiciendo al cielo que la carta hubiese llegado cuando Charo no se encontraba en la ceida, pues seguramente hubiese exigido que Mercedes se la leyese de cabo a rabo y de un tirón. Y seguro no le hubiera gustado escuchar las líneas siguientes, en las que el general le explicaba que ya estaba a tanto de que la Sarte había viajado con ellas, hecho por el que todos los días doy gracias al Altísimo, pero que ahora lo consideraban un traidor a la corona, buscado para cumplimentar el expeditivo trámite de la horca, como le ocurrirá con toda probabilidad a Vicente Ramón Richards. ¿Y quién era ese? Se preguntó Mercedes antes de continuar leyendo. Al parecer, al poco de llegar ellas a Arequipa, se había desenmascarado en Madrid una conspiración para atentar contra Fernando que involucraba, entre otros, al capitán de guardias del rey Antonio Lasarte. Pepe Goyeneche manifestaba en la carta las más profundas dudas de que su buen amigo estuviese metido hasta tal punto con aquellos alzados y que, de ser así, tan honda pena me causaría como preocupación por la encomienda a vosotras encargada, debido a las razones que a continuación te expondré. El general explicaba en su carta que el plan desbaratado consistía en asesinar a Fernando aprovechando una visita galante y nocturna, para lo cual se había puesto en marcha un pérfido mecanismo conspiratorio del que desertaron al final dos sargentos de marina que delataron a un capitán llamado Rafael Morales, amigo de Lasarte, y al general Richards. Este, ingenuamente, al enterarse de la captura de Morales, corrió a donde los sargentos para que lo pusiesen a salvo. Pero lo único que consiguió que le pusiesen fue una pistola en el pecho, hija mía. Y lo entregaron a las autoridades. Al momento de escribirte estas líneas y arbicharte es carne de orca. Aunque lo que realmente preocupaba a Goyeneche era que el duque de Montenegro hubiese hecho circular la especie de que Lasarte era uno de los conjurados, poniendo el reino patas arriba a la hora de buscarlo. Tenía el duque todo el respaldo del propio Fernando, que gracias a su camarilla de baja estofa había esparcido agentes por todas partes y sabía que el pueblo detestaba a los liberales. Como era de todos conocido, el Borbón basaba su poder en una alianza entre el clero y las clases populares. Pero no quería seguir elucidando aquello, continuaba Goyeneche para volver al meollo de la cuestión. Por unos buenos amigos gaditanos, el peruano se había enterado de que Lasarte embarcó con una falsa identidad a América y que había viajado en el mismo navío que ellas. Lo cual agradezco pero al mismo tiempo me deja un tanto preocupado. Y sin más preámbulos el general pasaba a explicarle a Mercedes el porqué de sus dilemas. Básicamente, que aunque no creyera que Lasarte hubiera conspirado de manera tan odiosa y vil contra el rey Fernando, tenía cada vez menos dudas de que estaba en ratos con los masones, de no serlo él mismo, como mucho me temo, y que su viaje al Perú estaba motivado en propagar las ideas liberales y conjurar contra la corona desde allí, sirviendo de enlace para el próximo arribo de otros como el que malentendían el amor a la patria. Mercedes se daba cuenta de que su pariente hacía los más improbos esfuerzos para no demostrar la decepción y la amargura que le producía el saber todo aquello de aquel a quien consideraba hasta hacía poco su amigo. Pero también era patente que ahora le pedía a ella no confiar ciegamente en el sevillano, ni mucho menos demostrarle que los papeles que debían encontrar y rescatar son también los míos. Nada más que por un prurito de celo, querida sobrina, y no por desconfianza hacia quien aún considero amado hermano. Demasiado tarde, Pepe, se dijo Mercedes mientras leía alerta los pliegos, atenta al mínimo ruido que delatara el regreso de la actriz. Demasiado tarde, pues ya no había cómo desactivar el interés de Lasarte por aquellos pliegos. Lo único que la pondría en posición de cumplir con la solicitud de Pepe Goyeneche era que Lasarte por fin hubiese partido esa misma mañana a Lima, tal como le confió Charo hacía dos noches cuando, al borde mismo del inicio de los maitines, ellas regresaran del claustro de los Naranjos a su celda en el sector de las Seglares. Lo hicieron con el convencimiento de que allí se encontraba parte importante de la clave, que el patio era como un tablero de ajedrez y que algo debían buscar ahora relacionando ese descubrimiento con el enigmático segundo silogismo. Pero Charo, lejos de entusiasmarse con la idea de que estaban más cerca de resolver el acertijo, parecía realmente hundida en una tristeza sin paliativos. Mercedes preparó un poco de té, ofreció una taza, buscó las manos de su amiga y preguntó qué ocurría. «Pasa, querida Mercedes, que Lasarte partirá pasado mañana a Lima», confesó la actriz con los ojos cuajados de lágrimas. Y ya, sin poder contenerse más, le contó todo lo sucedido con el sevillano y sus planes ocultos, su necesidad de ir al encuentro de los masones limeños, su obstinación en seguir adelante con aquello que parecía ser su destino. Lasarte, lo sabría bien Mercedes porque lo conocía, era un buen hombre, pero con la cabeza llena de ideales en los que ponía toda la devoción que restaba para otros afanes más terrenales por mucho que dijera que no era así. Por mucho que le dijera a Charo que la amaba y que ella, tontamente, le hubiera creído. La actriz, apremiada por la urgencia de la partida, le había pedido a Lasarte dos días para decidir si lo acompañaba a Lima o se quedaba, pero la inesperada resolución del primer silogismo, de ser como ellas estaban imaginando, la había decidido a quedarse e intentar resolver el siguiente. «Me quedo contigo, Mercedes. Me quedaré hasta el final», dijo Charo mirándola con intensidad. Entonces ella puso con cuidado su taza en la mesa y se acercó a la Carvajal para abrazarla con un hondo cariño de hermana. Allí se quedaron hasta el amanecer, acerrada la una a la otra como dos chiquillas perdidas en la espesura de un bosque del que no podían escapar. Luego la actriz le escribió unas palabras de despedida a Lasarte y entregó la nota a Matilde Chambit para que se la llevara de inmediato. Mercedes sospechaba que aquellas líneas guardarían más de un reproche. Pero no comentó nada. Por eso, se dijo guardando la carta de Goyeneche luego de leerla un par de veces más, debía evitar a toda costa que la Carvajal averiguase la existencia de aquella misiva que providencialmente le alcanzara a Matilde Chambit nada más salir Charo a dar una vuelta aprovechando el día templado y azul que la mañana les ofrecía, y de paso intentar mirar de nuevo aquel claustro de los naranjos, por si algo se le ocurría, dijo. Pero Mercedes sabía que lo que de veras quería la actriz era estar un poco a solas, entregarse quizá a la oración o la simple reflexión de todo lo que estaban viviendo, como ella misma hacía muchas veces. Cuando regresó Charo a la celda, los ojos enrojecidos por el llanto, Mercedes la recibió con cariño y, esforzándose por fingir que no había ocurrido nada extraordinario durante su ausencia. Tal como habían resuelto dos noches antes, decidieron que pensarían de nuevo con cuidado en todas las opciones, hasta el momento inexpugnables, del segundo silogismo. Creo que una cosa es cierta, Mercedes, dijo la actriz después de mordisquear sin apetito el trozo de vaca del almuerzo. Se trata de algo relacionado con el ajedrez. Y no deberíamos avanzar en otra dirección si no queremos seguir confundidas como hasta ahora. Efectivamente, la Carvajal estaba empeñada en que el patio en forma de tablero de ajedrez era un dato más que revelador de las intenciones de la priora para resolver sus silogismos. No en vano la propia María Micaela había dicho que la monja gustaba de aquel juego, y que el general Goyeneche había pensado en un principio que no se trataba de otra cosa que de una pista ajedrecística, ¿verdad, verdad que sí? Mercedes asentía, viendo a ahora deambular de un lado a otro de la fresca celda, como había hecho el propio Lazarte hacía pocos días. Y como el sevillano, la actriz de vez en cuando se servía una copita de aquel potentísimo aguardiente arequipeño que a ella se le subía a la cabeza con una rapidez vertiginosa. Al cabo de un rato, adormecidas por el zumbido de los insectos en el sopor de la tarde, se propusieron buscar nuevamente en el tablero organizando una partida, pero nada en todo ello parecía conducirlas a otra cosa que a mirar las piezas de marfil sin saber qué más hacer, por dónde seguir. Entonces, cuando se disponían a disfrutar de una siesta Matilde Chandy apareció en la puerta de la celda, agitada. Mamá y, alguien ha dejado una carta para ti en el torno, dijo dirigiéndose a Charo. Esta prácticamente le alebató el pliego lacrado, porque sólo había una persona en todo ese lado del mundo que podría escribirle. Mercedes se levantó de la silla con interés y vio cómo se le iluminaban los hermosos ojos al leer las líneas que iban destinadas a ella. Vio también aflorar en su rostro uno a uno los distintos sentimientos de confusión, extrañeza, alegría y zozobra que embargaban a la actriz mientras leía la carta. Le hicieron un gesto a la criada para que se retirara y por fin pudieron hablar con tranquilidad. Es la sarte, dijo la Carvajal con la voz desafinada por la emoción. Insiste en que ha encontrado la solución pero que por obvias razones no la puede poner por escrito. Ha suspendido su viaje a Lima. Vendrá a vernos inmediatamente después de que la congregación rece las completas. Tenemos que hallar la forma de que entre al convento sin que nadie lo advierta. La tomó de las manos, mirándola con los ojos llenos de angustia. ¿Pero cómo encontraremos la manera de que pueda entrar? Charo y Mercedes esperaron con impaciencia a que partiera María Micaela hacia la portería con su difícil encargo. Pero no había otra solución, le dijeron, y aunque ella en principio se negó en redondo, al final no fue la suave y persuasiva Mercedes quien la convenció de que debía hacerlo encomendado, sino una furibunda Charo Carvajal. No se supone que lo que quieres es realizar un verdadero sacrificio por nuestro señor, y acaso también por la memoria de tu superiora envenenada. Y eso, amiga mía, no consiste en cuidarte una anciana demente que se meaba en las enaguas, sino en jugarse el pellejo cuando las castañas queman. Coño. Se hizo un silencio atónito y Mercedes, al ver la intensa furia que veló los ojos de la joven arequipeña, pensó que el exabrupto de Charo había echado todo a perder. Parecía que María Micaela iba a irse sin pronunciar palabra. Sus labios temblaban. Serán las papas, dijo al fin María Micaela, también enfurruñada. ¿Qué dices? Que serán las papas. El dicho es cuando las papas queman, y no las castañas. Y está bien, iré. Mercedes y Charo respiraron aliviadas. Porque esa tarde, luego de leer la carta en que las arte las apremiaba a encontrar por cualquier medio la manera de hacerlo entrar suprepticiamente al convento, a ellas no se les ocurrió mejor plan que convencer a María Micaela para que fuera adonde la monja portera, su amiga Donicia de Cristo, con un supuesto encargo urgente de la Madre Superiora. Eso habían convenido y así se lo explicaron a la joven, y aunque ésta al principio se negó con vehemencia, terminó aceptando. Nada más finalizar las oraciones de completas debía acercarse con el mensaje a Donicia. Mencía de Jesús la esperaba en el coro bajo, le diría, debía darse prisa. Y que no se preocupara, ella quedaría al cuidado del torno. Ya hacía un buen rato que habían tañido las campanas que convocaban al rezo de completas, luego de la última refacción comunal y la liturgia de la corona franciscana. Los ecos de voces y pisadas se iban disolviendo, tragados por la densa noche estrellada, y ya volvían las legas, que elevaban sus oraciones en el recogimiento de sus treidas, para aprontar el descanso nocturno. En breve Santa Catarina quedaría sumergida en el más hondo hipio de los silencios, una tupida malla de sonidos mínimos compuestos por el serrucho del grillo, el viento buscando resquicios entre las ventanas, el ladrido remoto de un perro, lejanas risas sufocadas bruscamente. Y ellas dos esperaban, sintiendo el galope de la sangre en los oídos, agitadas y apretando las cuentas de un rosario para pedirle a la Virgen de los Remedios que las ayudara en aquel trance, que María Micaela consiguiera su propósito y que Antonio Lasarte pudiera introducirse en el convento sin ninguna complicación, señor, te lo imploramos, señora Santísima, ayúdanos. Al cabo de un tiempo que se les antojó eterno y, cuando ya casi daban por perdidas todas las esperanzas de que la joven tuyida hubiese podido cumplir su encargo, escucharon tenues pisadas. Al principio no estuvieron seguras, pero unos mínimos golpes en la puerta las hicieron brincar de susto y excitación. Eran ellos. María Micaela traía las mejillas afiebradas. Lasarte se fundió en un largo abrazo con Charo y después besó y estrujó contra sí a Mercedes. Cuando ellas amagaron con lloriquear, el capitán sevillano se llevó un dedo imperativo a los labios. No tenían tiempo que perder, dijo en voz baja. Creo que he dado con la solución, roncó, temblando de entusiasmo, mirando a una y a otra, pasándose la lengua por los labios como si tuviese mucha sed. Estoy casi seguro de que es así. No podemos perder un minuto. Vámonos. ¿A dónde? Preguntó Mercedes cuando el capitán, embozado en una capa gruesa y oscura, ya alcanzaba la puerta. ¿A dónde va a ser, Mercedes? Al claustro ese. Esta jovencita ya me ha contado los promenores. Y sin permitir más interrupciones, las combinó a que salieran con él. María Micaela había tenido la precaución de llevarle una suerte de tocado con el que el capitán ocultaba su cabeza y, visto sin poner atención, podría pasar por el velo de una monja. No tuvo ningún problema con Donicia de Cristo, que había corrido al coro bajo a encontrarse con vencía de Jesús, pero ella debía volver a la portería antes de que la monja tornera regresara. Y era necesario inventar algo verosímil para disimular el engaño cuando Donicia se diera cuenta de que no había tal cita, por lo demás extraña. Sin más palabras, la joven se alejó rengueando apresurada. Ella las alcanzaría en el claustro de los naranjos en un momento, susurró cuando se detuvieron en la bifurcación que llevaba por un lado a la puerta del convento y por otro a sus profundidades más alejadas. Por allí se encaminaron las arte, Mercedes y Charo buscando el amparo de las sombras más densas, las esquinas ciegas, el tranco amortiguado por los pasadizos cortados por el navajazo del viento nocturno, rogando no encontrarse con nadie, aunque era difícil a esas horas. En todo caso faltaba mucho para que se convocaran los meitines, que en la congregación catalina eran casi a las tres o tres y media de la mañana, según el horario de Arequipa. Tenían pues un tiempo precioso que la sarte no quería perder. Dieron todavía unas vueltas sin saber por dónde dirigirse, se encontraron de pronto de nuevo en la plaza de Zocodober, con su fuente musgosa de aguas dormidas, y Charo contuvo un juramento. Volvieron tras sus pasos y, luego de caminar sin brújula un momento, al fin se abrió ante ellos la esforzada callejuela que llamaban del claustro, colmados sus ventanucos de geranios y que conducía precisamente al que buscaban, el claustro de los naranjos, con su bello patio de mármol. Dieron unos pasos por el fresco suelo contemplando la hermosa ejecución de su superficie, que parecía brillar a la luz pura de las estrellas. Recién entonces la sarte les explicó que si, tal como sospechaban, el primer silogismo proponía un espacio, el segundo ofrecía un movimiento. Y si tal espacio era asignado por las casillas de un tablero de ajedrez, el movimiento tendría que ser, sin duda, una jugada. Parece obvio. Bufó impaciente Charo, pero a saber, porque jugadas, lo que se dice jugadas, hay muchas. La sarte se acercó de dos trancos hasta donde ella y le puso un dedo en los labios. Luego volvió a la posición desde donde había hablado e hizo aparecer en su diestra un papel. Les leyó entonces el segundo silogismo. Y pensarás que son desvaríos de la enfermedad, pero, en estos momentos, pienso mucho en nuestra amada España, la casa de nuestros queridos Borbones, y en todos aquellos que estando lejos nos sentimos unidos por el mismo amor. Por eso es tan importante la defensa de estos territorios. Como las Sicilias, que no son territorios peninsulares, pero en su corazón Mápoles y Sicilias son españolas. Y es que algunos españoles no somos peninsulares, aunque amamos a España incluso más que los que allí habitan. ¿Qué nos invita a pensar, entonces? Pregunto retóricamente. Muy sencillo, queridas mías. Si aceptamos que el primer silogismo nos lleva hasta este patio con forma de tablero de ajedrez, entonces el segundo, que nos menciona a las Sicilias y hace velada alusión a la defensa de unos territorios amados, parece referirse a la defensa siciliana. Una jugada de ajedrez. Luego dio dos pasos ágiles hasta colocarse en una baldosa blanca, como un peón del hipotético tablero donde ahora emplazaba sus movimientos. La defensa siciliana era la sencilla pero letal apertura que se producía una vez planteados los movimientos E4, de peón de rey, donde estaba parado ahora, y respuesta C5, es decir, peón de alfil dama, ¿veían? Y luego se volvió hacia ellas. Charo, por favor, juegas negras. Sitúate allí, como si fueras el peón del alfil dama. Mercedes, tienes que salir un momento del tablero. La carvajal corrió a su casilla y esperó instrucciones, mirando fijamente a la sarte, envuelto en el extraño manto que le cubría la cabeza. Antes de que pudiera continuar hablando escucharon el rumor apagado de unas zapatillas. Estamos perdidos, se dijo la sarte. Respiraron aliviados al ver que se trataba de María Micaela. Que no se preocuparan, nadie vendría por allí, y menos a tales horas, les hizo un gesto. Luego, la joven arequipeña se puso al lado de Mercedes para escuchar las explicaciones del sevillano, anclado en el patio como un extraño pájaro, con los brazos extendidos. Puesto que como sabéis son las blancas las que plantean el envicte con el peón del rey, donde estoy yo situado, y las negras no responden con una jugada similar, la defensa siciliana se considera una apertura semiabierta. Se dice que es una defensa menor, pero yo no estoy muy de acuerdo. Pese a su inocencia es un verdadero laberinto, de muy difícil resolución y a menudo engañosa. Su nombre se debe al siciliano Pietro Carrera, como seguramente sabía la priora, que nos ha dejado esta pieza maestra de la ocultación. Plantado aquí, la defensa siciliana consiste en que las negras deberán contraatacar en el centro del tablero con un peón lateral. ¿Me seguís? Ello obliga a las blancas a recuperar el terreno perdido de la casilla D4. Para tal efecto se verán obligadas a realizar el cambio con el peón central de la dama. La sarte anunció su maniobra de apertura como peón de rey y así Charo ejecutaría el movimiento indicado anteriormente, peón de alfil dama. Quedarían entonces a un escaque de distancia ahí en diagonal con respecto al otro. No hay tiempo de explicar toda la inevitable secuencia, pero si es como me imagino basta con que sigáis mis instrucciones, se volvió a Mercedes con gesto divertido. Ahora ven tú aquí y sitúate en la casilla inicial de mi caballo de dama, es decir, en G1, de donde te moverás a F3, ¿entendido? Un simple movimiento en el E, típico del caballo. Quédate ahí hasta que yo te lo diga. Vamos a realizar la jugada en el orden que marca esta defensa. Recordad pues que es una apertura contra peón de rey. Si esto funciona como creo que debe funcionar, debemos actuar coordinadamente y sin perder tiempo. ¿De acuerdo? Mercedes corrió a la baldosa señalada, y cuando la Sarte estuvo seguro de que todos estaban en sus posiciones anunció que iba a empezar. María Micaela miraba todo con ávida curiosidad, sin querer perderse el detalle de aquella extraña coreografía que estaba a punto de presenciar. La Sarte lanzó una fugaz mirada a ambas mujeres y luego pareció concentrarse cerrando los ojos. Después, como tomando decidido impulso, el sevillano avanzó dos casillas en línea recta desde su posición de peón de rey. Nada más situarse en su lugar, Charo avanzó dos escaques realizando el movimiento de apertura que le indicara la Sarte. Tenían una de las tres cruces verdes que ocupaban el centro del patio a dos casillas de distancia. Una vez que Charo se detuvo en la baldosa negra, Mercedes ejecutó su movimiento hasta quedar en la posición que le mostró la Sarte, exactamente una casilla detrás y a la derecha del sevillano. Apenas puso la sobrina de Goyenech el pie en la casilla blanca escucharon un crujido, como el estallido de una rama seca, y se volvieron a mirar de dónde provenía. Allí, justo en el borde del escaque que ocupaba la cruz central que interrumpiría la siguiente jugada de la defensa siciliana, había saltado, enigmática y repentina, una baldosa negra. No sabía cómo se le había podido pasar algo tan evidente, decía una y otra vez la Sarte mientras caminaban hacia la celda de María Micaela. Sin embargo así había sido, que diantres, el asunto era que finalmente habían resuelto el enigma. ¿Pero cómo supo que tenía que desarrollar de tal guisa la secuencia de las baldosas? Preguntó maravillada Charo aferrándose al brazo del capitán, y Mercedes y María Micaela insistieron, sí, ¿cómo había sabido que eso era lo que había que hacer? La Sarte se acomodó desmañadamente el tocado, en realidad. No lo sabía a ciencia cierta, pero al recordar el extraño patio ajedrezado en medio de la austeridad del convento y, más aún, las tres cruces en pleno centro, se le vino de inmediato a la mente el rectángulo que ocupa el corazón de un templo masónico y, que suele incluir cierto número de casillas emblemáticas. La Sarte advirtió de reojo cómo María Micaela se santiguaba al escucharlo. Porque en el rectángulo masónico, continuó, no hay tres cruces, pero sí tres columnas, las tres columnas que soportan las luces del orden. Así pues, al evocar la imagen de aquel patio, rápidamente pensó en un recinto francmasón. Y él había visto en Londres un patio de características similares. Al ver el gesto de incredulidad y escepticismo en las tres mujeres agregó, rotundo. Después de todo la imagen de una virgen sobre un tablero de ajedrez es un símbolo masónico. —¿No lo sabíais? —No, por supuesto. Siguieron caminando apresurados y ahora en silencio, hasta que la propia María Micaela, que les iba indicando el camino hacia su celda, le pidió con timidez que le contara lo ocurrido en Londres. La Sarte iba a contestar a Vinagrado pero se lo pensó mejor. Al fin resopló con impaciencia. Como decía, en aquel emplazamiento londinense de la logia fundada por el duque de Wharton, donde tuvo su primer contacto con la franmasonería funcionaba un mecanismo similar a un que más rudimentario, que escondía una trampilla y que se activaba con un solo movimiento coordinado de dos hombres, como el mecanismo de una llave en una cerradura complicada, les dijo. Eso sí, nunca había visto ingenio semejante al que acababan de observar en el claustro de los naranjos. Quien ideó aquel sofisticado mecanismo era alguien con muchos conocimientos. Esta casilla sólo podía abrirse con un movimiento preciso y pautado de tres personas, nunca como producto de varias pisadas al azar. Era realmente fantástico. Fue la providencia que lo iluminó, dijo María Micaela persignándose. Puede ser, querida amiga, puede ser, dijo el capitán mirándola con simpatía. Pero sin tu ayuda todo eso no hubiera servido para nada. Habríamos llegado a un punto muerto. Avanzaban con discreción en medio de la oscuridad y, por eso no pudieron ver que los ojos de María Micaela se llenaban de lágrimas. Le dolía el engaño a la inocente Donicia, que recibió extrañada la noticia de que la superiora quería verla. Sin embargo la creyó y partió apresurada dejándola a cargo del torno, en frente de la doble reja que separaba el convento de la calle. Con el corazón desbocado esperó repasando las cuentas de su rosario, imaginando los pasos apresurados de Donicia hasta el coro bajo, su sorpresa o inquietud al no ver allí a mencía de Jesús, el tiempo que, paciente, esperaría hasta que decidiera volver al locutorio. Por fin escuchó unos débiles toques y corrió a abrir. Fugaz como una sombra entró, embozado en una capa de paño, Antonio Lasarte. Ella le dio una suerte de toca que el sevillano se echó por encima de la cabeza y, sin decir palabra María Micaela, lo llevó hasta la celda donde esperaban Mercedes y Charo. Luego, a toda prisa, volvió a la portería. Escasos minutos después apareció Donicia. ¡Qué extraño! Le dijo mirándola directo a los ojos, no había nadie en el coro, y eso que ella esperó un buen rato, mamita. ¿Estaba segura de que ese fue el encargo que le dio la madre superiora? María Micaela, sintiendo que iba a arder en los fuegos espantosos del infierno, le dijo que sí, eso fue lo que le indicó Mencía. ¿No sería unánima, mamita? La monja se persignó sin dejar de mirarla con curiosidad, ¿un espíritu juguetón que la había enredado con esa mentira? No, no creía, balbuceó ella con un escalofrío, pensando. ¿Dónde te metes, María Micaela? Pero Donicia pareció no darle más vueltas al asunto y se encogió de hombros, como si fuera algo normal que ella se equivocara o que un espíritu hiciera su aparición para transmitir mensajes falsos. María Micaela no dijo más y se escabulló hacia el claustro de los Naranjos, donde la sarte ya se movía por aquel tablero. Y las hizo marchar a Charo y a Mercedes como si también fueran piezas de aquel juego, hasta que se abrió como una trampilla justo a los pies de la cruz central de aquel patio. Pero sin tu ayuda todo eso no hubiera servido para nada. Habríamos llegado a un punto muerto, le acababa de decir la sarte, y ella sintió que era útil y que estaba cumpliendo, de una manera impensada y extraña, con el encargo final de la Madre Superiora, porque cuando aquella baldosa se abrió, todos corrieron hacia allí y la sarte removió la piedra suelta con prisa. Metió la mano con cuidado y extrajo una llave sin brillo, más bien negruzca, inofensiva y mínima. Se quedaron consternados, pues no acompañaba a la llave nota ni instrucción alguna. Simplemente estaba envuelta en una fina batista que pertenecía a la Superiora, como reconoció María Micaela. Ellos habían pensado que encontrarían allí algunos papeles o algo similar, pero no una sencilla llave que sabía Dios a dónde podía conducir. Mercedes pensó de inmediato en la que le diera Pepe en Madrid, pero ni siquiera se parecían, no tenían nada que ver. Todo resultaba una especie de burla cruel, aquello no acabaría nunca y, tal como había advertido Goyeneche, el interés de la sarte era más que evidente. Por un segundo pensó en abandonar y correr a donde mencía de Jesús para dejar todo en sus manos, harta de aquel juego siniestro. Charo lanzó un juramento y la sarte se quedó mirando la llave, al helado, sin saber qué hacer. Porque ya no quedaban silogismos que resolver. O quizás sí, y ahora tendrían que volver a buscar entre los cuatro restantes el que diera sentido a aquello. Pero todo parecía ya excesivo y confuso en demasía. Era, pues, como si hubiesen llegado al fin de una ruta inexpugnable. Fue María Micaela quien arrebató la llave delicadamente de las manos al capitán, y la elevó buscando que la escasa luz nocturna alumbrara mejor el perfil enigmático y metálico. Su voz sonó al cabo llena de aclomo. Sé de dónde es. No le cupo la menor duda de qué se trataba en cuanto pudo verla mejor, y pensó en el misterio de los caminos de nuestro Señor. Porque María Micaela recordó la llave que Ramira de la Concepción guardara con tanto celo y que Mencía de Jesús le entregara a ella junto con el rosario, una estampa de San Nicolás de Tolentino y otras mínimas pertenencias de la anciana. La llave que había aparecido bajo aquella baldosa activada por un ingenio escondido era igual. Recordó que la monja reclamaba una y otra vez que le devolvieran su llave, que quería su llavecita, y como torturaba a la madre bonicia para que se la entregara, pues ésta tenía otras dos iguales y le había dicho alguna vez a María Micaela que eran de aquel ropero antiguo, idéntico al que había en la celda de Sol Ramira. Para ella, como para las demás monjas, era sólo producto de sus desvaríos en hiles el que la monja insistiera en que le devolvieran algo que llevaba siempre consigo. ¿De qué es esa llave? Preguntó Mercedes al ver la convicción de María Micaela. De un ropero. ¿Cómo que de un ropero, maja? Se escandalizó Charo. Pero María Micaela había tomado el mando de la situación y, sin hacerle caso a la actriz, se dirigió a Mercedes y a la Sarte pidiéndoles que la siguieran. Y ahora estaban allí, avanzando en medio de la oscuridad y en dirección a su celda. Entraron en completo silencio y María Micaela sacó de debajo de su camastro un pofrecito de nácar de donde extrajo una llave. Tal como les había dicho, ambas eran muy similares, si no idénticas. No entiendo bien, dijo la Sarte. Yo tampoco, dijo Mercedes. ¿Dos llaves que abren un ropero? Entonces María Micaela, nerviosa, pensando que había cometido un error, les explicó la historia de Ramira de la Concepción y su empecinamiento con aquella llave que siempre llevaba colgada al cuello, su temor obsesivo a que se la robaran, el ropero inmenso, la cerradura que abría una enmohecida hoja de aquel mueble de tusto. Y bueno, ella no tenía idea de nada más, agregó impaciente, simplemente les decía que esa llave que les había dejado tan oculta la madre priora era como esta que estaba aquí. Que miraran, si no lo creían. Y puso ambas juntas sobre la mesa. Vayamos para allá y veamos, dijo al fin la Sarte observando que las llaves parecían iguales. No tenemos mucho tiempo. Era cierto. Pronto tañería la campana llamando a Maitines y ellos debían encontrar lo que buscaban. O la Sarte el medio por el que salir del convento a toda prisa. De manera que se encaminaron rápidamente a la celda de la Madre Ramira de la Concepción, cercana ya a los gallineros. Cuando entraron a aquella celda oscura que olía a moho y podredumbre, cerrado su ventánuco por una cortina negra de tela espesa, alumbrados apenas por un candil, María Micaela señaló el armatoste matusaleno que se apoyaba contra la pared de la habitación. Grande, oscuro y enviglecido por el tiempo, de patas curvas como garras de león. Imposible de mover, como en algún momento pensó ella pidiéndole a la criada de la madre que la ayudara. Pero no fueron capaces de arrastrarlo un milímetro y lo dejaron allí, limitándose a limpiarle un poco el polvo. María Micaela metió con decisión la llave de la Madre Ramira en la hoja izquierda y la abrió como siempre, sin problemas. No había nada allí, excepto unas hallas raídas y unas sandalias viejas. Entonces tomó la otra llave y con una mano vacilante, y ante la expectativa de todos, la introdujo en la otra cerradura. Con un chirriar enmohecido, la hoja derecha se abrió. Pero nada más. Quedaron las dos puertas abiertas de par en par mostrando la oscuridad del mueble, del que emanó un olor turbio como de la boca de un desahuciado. Habían encontrado la otra llave del ropero de una anciana decrépita y ya muerta. ¿Eso era todo? Probaron cada llave en la hoja contraria pero no funcionó, estaba claro que se trataba de una llave para cada puerta, aunque el resultado fuera igual de inútil. Lazarte cerró ambas puertas con un gesto de impotencia y se llevó una mano a la frente. Al cabo de unos minutos levantó el rostro y las miró con estupor, no había por qué rendirse, dijo, tenían que hacer un último intento. María Micaela, pidió, mete la llave en la cerradura de la hoja izquierda y déjala allí. No hagas nada hasta que yo te diga. Entonces él introdujo la otra en la hoja derecha y a una indicación suya ambos giraron las llaves sincronizadamente. Escucharon, sorpresivo como un pistoletazo, un crujido en el fondo del armario, luego el chirriar trabajoso de goznes y mecanismos. Se apresuraron a abrir de par en par ambas hojas y, como si hubiera sido un acto de magia, el inocente fondo de aquel armario ofrecía ahora una hoquedad en la pared. Lo suficientemente ancha como para que pasara una persona agachada. Luego de la sorpresa inicial, Lazarte fue el primero en introducir la cabeza en aquella oscuridad insondable. El candil que le alcanzaron apenas sirvió para iluminar, fugazmente, aquella negrura de socavón. ¿Qué ves? Aprenió Charo pugnando con Mercedes y María Micaela para atisbar en aquel agujero aparecido en la pared donde se apoyaba el armario. Pero el cuerpo de Lazarte les impedía ver nada. Al cabo reapareció su rostro, tisnado de suciedad y telarañas. Creo que nos lleva a un pasadizo, les dijo, porque había unas escalerillas. Volvió a salir sacudiéndose el polvo de la ropa. Escuchadme, dijo entonces a las tres mujeres. Es evidente que esto conduce a alguna habitación secreta. Así sucede en muchos otros conventos, según he sabido. Pero puede ser peligroso porque quizá haya estado largo tiempo en abandono y se encuentre inundado o emanen de él gases mortíferos, como en una mina. No sabemos a dónde conduce y apenas tenemos iluminación. Yo entraré, Antonio, dijo al fin Mercedes con resolución. A Mercedes le venían a la cabeza las advertencias de Pepe Goyeneche sobre el sevillano y, aunque le dolía recelar así, los últimos acontecimientos le habían dejado los nervios en un estado tal de calamidad que quizá ya no pensaba con la lucidez que necesitaba en esos momentos. Se sentía al borde mismo de sus fuerzas. Por supuesto, Mercedes, la sarte no pudo dejar de advertir el nerviosismo de su amiga y tal vez sospechó de aquella desconfianza repentina y atolondrada. Solo me creía en la obligación de advertiros del peligro. Yo también entraré, dijo Charo avanzando decidida y levantándose las faldas para facilitar el movimiento de trepar. María Micaela se pronunció igualmente, no quería quedarse allí sola, dijo con aprensión. Está bien, vamos todos, le sopló la sarte. Pero al menos dejadme ser el primero, no vaya a ser que... En fin, esperad un momento. Y sin más el sevillano, murmurando por lo bajo, avanzó obligado a colocarse de espaldas a causa de la estrechez de la trampilla, como si descendiera a una poza, pisando a ciegas, tanteando los escalones que crujían bajo sus pies y cuya exactitud le resultaba imposible de adivinar. Quizá terminaban de súbito haciendo precipitarse al vacío a quien se aventurara a hollarlos. Diez, quince, treinta pies más abajo, la sarte. A una trampa de maderas puntiagudas, a un pozo de aguas podridas. Ponía el pie al canteo, sin saber si el próximo escalón lo conduciría a una caída fatal. Cada paso dado lo obligaba a luchar contra un vértigo que le contraía el estómago y lo llenaba de sudores. Pero pese a lo que imaginaba, apenas si fue necesario descender unos pocos peldaños, tan escasos como para ser ganados de un salto. De haberlo sabido. Se dijo vagamente desafonado y al mismo tiempo lleno de alivio. Ahora se hallaba en el inicio de un pasadizo donde casi podía ponerse de pie, pues el techo le rozaba con incomodidad los cabellos y sentía el pegajoso hilo de las telarañas en su rostro. Las apartó de un manotazo conteniendo el repelús. Siempre habías detestado las arañas, la sarte, era tu secreto más íntimo. Pero ya estaba allí. Se volvió hacia el fondo del pasadizo estrecho y húmedo hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Sí, al extremo de aquel pasillo de bloques de sillar se distinguía una leve iluminación, una suerte de resplandor auroral y difuso como la luz de un sueño y, que al principio pensó que provenía de alguna lámpara o candil, más pronto entendió el capitán sevillano que era luz natural, pues resultaba muy tenue y sin origen identificable. Se chupó el índice y enfrentó la mano hacia el fondo de aquella galería. Al instante sintió que, casi imperceptiblemente, la yema de su dedo se secaba. Había, como lo supuso, un conducto de ventilación. —¿Lasarte? ¿Estás ahí? Escuchó la voz impaciente de Charo Carvajal. Se volvió hacia el agujero por el que había descendido, apenas metro y medio más arriba de donde ahora se encontraba, y les hizo señas. Primero fue Mercedes quien bajó con cuidado y temblorosa, pese a que el capitán la sujetó de la breve cintura y la depositó delicadamente a su vera. Luego fue Charo la que descendió acautelando sus pasos hasta sentir las manos seguras y cariñosas de lasarte, y por último María Micaela, que tenía el rostro enrojecido de dolor, pero no se quejó. Lasarte la cogió del talle delgado y la hizo como si fuese una pluma hasta ponerla en el suelo. —Gracias, murmuró la chica limpiándose las manos en el vestido. La operación no duró ni cinco minutos y se hizo en completo silencio. El candil que lasarte llevaba en la mano les mostró el interior de aquel pasadizo estrecho que apenas les permitía caminar uno detrás de otro por el túnel que la luz abría para ellos. —Aquí corre aire. Susurró Charo deteniéndose un momento. —Entonces debete comunicar por el otro extremo con alguna salida, lasarte avanzó unos pasos siguiendo el indeciso alumbrar de la lámpara de aceite que llevaba en la mano. De pronto, Mercedes lanzó un grito seco y se aferró a lasarte con violencia, ¿qué ocurría, qué pasaba? Y ella señaló con un índice tembloroso hacia el suelo para que el sevillano alumbrara. —Fugaces, pardas, de ojillos brillantes, algunas sombras corrieron a toda velocidad huyendo de ellos. —Sí, ratas, dijo lasarte sintiendo que el corazón le volvía a latir acompasadamente, debe de haber algunas por aquí, claro. Mejor, eso confirma mi idea de que, en efecto, hay al menos otra salida. Pero también había en la piedra de las paredes una ligerísima humedad permanente y antigua, igual que en el suelo, donde se advertían musgos y una viscosidad repelente. El aire estaba cargado de una densidad como de trópico oscuro. —Sí, aquel corredor era considerablemente largo y por un instante lasarte dudó si seguir avanzando o detenerse, pues no tenían la menor idea de a dónde los podía llevar. Pero a medida que caminaban, cinco, diez minutos, no lo sabría precisar, la altura se iba haciendo más desahogada, hasta el punto de que el sevillano podía ahora andar sin ninguna dificultad. Sus dedos se apoyaban en la fría pared, donde de cuando en cuando percibía rugosidades, trazos hechos con navaja, quizá la firma de alguna larife, una fecha remota. ¿Cuánto tiempo tendría ese conducto secreto? Quien no podía saber, capitán, quizá siglos, construido en el convento como es con el hijo y vía de escape en los primeros años de la colonia, un lugar perfecto para ocultarse. U ocultar algo. La iluminación, imperceptiblemente, también había ido aumentando a medida que avanzaban y de pronto se encontraron caminando al amparo de una luz cenital cuyo origen, sin embargo, les resultó imposible identificar, pues las paredes del lugar, así como el techo no presentaban fisuras ni aberturas que indicaran un paso al exterior. ¿A dónde puede conducir esto? Escuchó la voz de Mercedes como un murmullo a sus espaldas. Escuchá. Pidió la Sarte volviéndose a ellas con un dedo en los labios, alerta. Las sombras de los cuatro se alargaban, curvándose en las paredes como un siruoso valet. Se quedaron en silencio, aguzando el oído, y al cabo de un momento les llegó el inconfundible rumor de una corriente, el gorgoteo del agua insomne y fría remontando su lecho, inubicable pero cercana. Probablemente el río Chili, pues Santa Catalina estaba situado muy cerca de éste, afirmó la Sarte. María Micaela asintió con la cabeza, debía de ser así, porque las monjas hablaban de las crecidas del furioso río, que más de una vez había alcanzado el convento causando innumerables destrozos. De eso hacía mucho. ¿Y de este túnel jamás nadie te habló? La Sarte se volvió a ella. María Micaela dijo que sí, que circulaban historias, pero que siempre creyó que eran leyendas que las monjas contaban para colorear sus tardes. Sí, hay otra salida y debe de desembocar en la catedral o muy cerca, dijo, y les refirió lo que le contara en cierta ocasión Donicia de Cristo respecto a la madre Ramira, cuando logró escapar del convento sin que nadie supiera por dónde. Simplemente la encontraron vagando cerca de la catedral. De pronto María Micaela interrumpió su relato y dirigió sus ojos alertas hacia atrás. Se quedó quieta igual que una estatua, olfateando el aire vagamente húmedo y azufrado como salido del propio averno. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Preguntó Charo obligando a detenerse a Mercedes y a la Sarte. Creo que he escuchado pisadas. ¿Pisadas? ¿Pisadas humanas? Charo se frotó los brazos con energía. Las ratas le habían puesto la carne de gallina, pero se contuvo de decir nada. No. No sé, me pareció oír a nuestros espaldas algunos pasos. Se quedaron casi sin respirar, escuchando, con la vista en la oscuridad profunda por la que habían venido. Sin embargo al cabo de uno o dos minutos interminables no les llegó nada más que el infatigable torrente del río como un murmullo. Es tu imaginación, chiquilla. Sí, quizá, admitió María Micaela, aunque no muy convencida. Porque hasta ella, que cerraba la marcha, había llegado clarísimo el eco amortiguado de unas pisadas llaves, nocturnas. De pronto el pasillo se interrumpió con verusquedad, como si culminara en un precipicio insondable. Lasarte asomó la cabeza con cautela y constató que, tal como había imaginado, se trataba de otro desnivel debido seguramente a las irregularidades del terreno y que los constructores de nuevo habían solventado, esta vez con una escalera de piedra. Apenas cinco o seis escalones toscos que desembocaban en una suerte de galería que se abría a otro pasillo y a una serie de celdas vacías. Con hornacina para oratorio, alacenas y arco destinado al camastro, y que eran similares a las más antiguas que existían en el convento, pero se notaba que no se habían usado hacía mucho. En una de ellas había una muñeca de trapo, en otra, un misal y un rosario tosco, un cofrecito de madera con un nombre, Josefa de la Purificación y Cegarra, y una fecha. 1717. Había pequeños objetos personales y algunos libros carcomidos por el tiempo. El pasadizo se alargaba hacia lo oscuro, seguramente rumbo a la catedral o a otro lugar, especuló la sarte iluminando la oquera. Las celdas, cuatro en total, se disponían en semicírculo y no tenían mayor interés. Pero justo enfrente de éstas había una puerta de arco resguardada por dos falsas columnas rematadas con sendas esculturas que sostenían un frontis de complicado dibujo. Son los mismos atlantes que sostienen la ventana que hay encima de la empleada principal de la catedral, dijo María Micaela convencida. Mi padre me habló de esas esculturas, por eso lo sé. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiese salido precipitadamente, olvidando cerrarla. O más bien como si alguien la hubiera dejado así, intencionalmente entornada. Como una promesa o una invitación imposible de rechazar. Entraron. La habitación era de considerable mayor tamaño que las otras celdas, y a diferencia de éstas parecía haber sido usada hasta hacía muy poco tiempo. Flotaba en el aire, nítidamente más seco que el del pasillo que los había conducido hasta allí, una atmósfera pacífica y de liturgia. Estaba débilmente iluminada y los cuatro buscaron sin éxito el lugar por donde se filtraba aquella luz tenue, como de sacristía. De manera que encendieron varios velones que había dispuestos aquí y allá, pues el candil empezaba a consumirse. Así, a la luz dorada y danzante del fuego, la estancia cobraba una imagen fantasmagórica y leve, llena de sombras huidizas. Vaya. Suspiró Mercedes mirando hacia la techumbre en forma de bóveda, la rica alfombra que cubría el suelo, el oratorio, los dos pequeños sofás acomodados coquetamente a ambos extremos del recinto. María Micaela y Charo dieron también unos pasos inciertos, mirándolo todo fascinadas. En un primer momento pensaron que se trataba de una biblioteca, pero al recorrer los angostos pasillos laterales entendieron que era más bien un archivo, pues todas las estanterías estaban organizadas en orden alfabético. Cajas, cofres y arcones con legajos debidamente enrollados o incluso encuadernados en piel, con apellidos y fechas inscritas en sus lomos que indicaban, según coligieron, a qué período y a qué familias correspondían los documentos allí guardados. FAM. Quintero y Somoza. 1570-1793, FAM. Llosa Cateriano y Larrazábal. 1617-1782, FAM. Valdivia y Romagna. 1601-1786, Don Saturnino Benavides y Cano. 1728-1791. Algunas otras cajas remitían a un único personaje y a un paréntesis de fechas mucho más delimitado, como si sólo guardaran la correspondencia sostenida durante ese tiempo. Don Juan Manuel Moscoso y Peralta. 1755-1779, Don Evaristo Gómez Sánchez. 1781-1809. Muchos de los cofres estaban cerrados con un rudo candado de tipo escandinavo y otros con un sencillo claveteado. Unos parecían haber sido abiertos precipitada y toscamente y su contenido se ofrecía en desorden, como si alguien hubiese buscado con nerviosismo en ellos. Algunos estaban abiertos. Otros más eran de hierro y no de modesta madera como la mayoría. ¿Qué es esto? Preguntó Charo cogiendo con la punta de los dedos uno de aquellos legajos. Lo que estás viendo, Charo, la sarte ojeó el interior de uno de los arcones que tenía a mano y tomó un puñado de hojas. Contratos de arrendamiento y anfiteusis, préstamos, pagades y traspasos. Probablemente la historia jurídica y económica de las familias ardequipeñas desde la fundación de la ciudad, pues por lo que veo algunos documentos datan de antes de la existencia de Santa Catalina, si es cierto que el monasterio fue fundado a fines del siglo XVII. ¿Y esto es lo que se oculta aquí? Preguntó la actriz con cinismo. La sarte la miró con cariño. ¿Te parece poco? El capitán empezó a ojear al desgaire los papeles que extrajo de otra caja abierta que tenía a su derecha, y al cabo alzó la cabeza para hacer algún comentario. Aquí también hay testamentos y cartas privadas. Confesiones de herencias usurpadas, partidas de nacimiento de hijos ilegítimos, litigios no resueltos o ganados malamente. Imagina las muchas razones que tendrían algunos para ocultar así estos papeles. La sarte siguió observando y de pronto algo llamó su atención. Se quedó mirando un cofre de madera que tenía frente a él y del que extrajo más documentos. Mercedes y Charo se acercaron a la mesa donde el sevillano dispuso algunos de aquellos folios. Y también hay mapas de minas, dijo asombrado, desplegando uno de ellos y luego otro y otro más. Y de pozos de agua, planos de iglesias e incluso de emplazamientos militares. Antonio la sarte repasaba aquellos documentos cada vez más interesado, cotejando algunos, mirando con detenimiento otros, volviendo rápidamente a los primeros hasta que al cabo de un momento en que ellas aguardaban expectantes la pesquisa del sevillano, éste volvió un rostro abstraído hacia ellas. Y es que muchos de esos papeles no sólo se referían a Arequipa como al principio había creído, sino a Perú y, aún más, a la América entera. Había allí cartas y folios de la Habana y de Santiago, de Portobelo, Quito y también de Veracruz. Había allí el detalle e inventario de remesas de oro y plata enviadas a odes de España, cruce de correo que databa de un par de siglos atrás, como también correspondencia de personajes, virreyes, militares y clérigos poderosos de ambos lados del Atlántico. Muchos de ellos eran contemporáneos. Bernardo O'Higgins, Thomas Jefferson, Manuel Godoy, el Conde de Aranda. Sí, murmuró fascinado, aquello era algo así como el archivo oculto de América. Charo abrió otra caja que tenía escrita desprolijamente la palabra Jesuitas, y usmeó allí un rato hasta que extrajo un papel amarillento. Aquí hay una carta con las señas de un supuesto tesoro que dejaron los jesuitas a los pies de un volcán llamado Chachani en 1767, dijo boquía abierta. Creo que los jesuitas fueron expulsados de Arequipa ese año, dudó María Micaela. Aquí se ha guardado durante siglos la correspondencia y documentación más importante que se ha generado en todo ese tiempo y hasta hoy mismo, exclamó el sevillano. Mirad si no esto. En la mano agitaba una carta del general Washington a Francisco de Miranda, cuya documentación mil efectos se almacenaban en dos cajas grandes, fechadas al menos 20 años atrás. Y otra carta más, de corte romántico, firmada por una tal Susan Livingston, que añoraba la presencia y el amor del caraqueño. Los cuatro pasearon todavía un momento por los largos pasillos de aquel archivo donde atisbaron códices antiguos y descubrieron cartografías inciertas, folios que parecían quebrarse al solo contacto humano, miriadas de papeles y documentos firmados por personajes anónimos e ilustres durante varios siglos. Había allí una carta del virrey Pedro Fernández de Castro a un clérigo de Roma en la que se daba cuenta de unos dineros para apresurar la canonización de una religiosa limeña de nombre Isabel Flores de Oliva. Otra en la que el oidor Juan Peñalosa confesaba haber intentado asesinar al marqués de Castellos Rius en 1706. ¿Cómo, por qué medios habría llegado esto aquí? ¿Y por qué precisamente al convento de Santa Catalina? Lasarte sintió que le daba vueltas la cabeza y al cabo, exhausto, apartó todos aquellos papeles intentando pensar con claridad. Mercedes, cada vez más nerviosa, buscó entonces los documentos que la habían llevado hasta el convento. No le fue necesario caminar mucho, pues todo estaba ordenado metódicamente. Allí, justo a la altura de sus ojos, encontró un pequeño cofre de hierro, pesado como un encargamento de piedras. José Manuel Goyeneche y Aguerreveré. 1809-1812. Con la ayuda de Lasarte lo llevó hasta la mesa, donde Charo apartó los otros documentos para colocar allí aquel cofre. Tenía un candado robusto. No podremos abrir esto, dijo Lasarte. Entonces Mercedes metió la mano en su escote y extrajo la llave que meses atrás le diera el general Goyeneche con una sola y escueta indicación. Sabrás dónde usarla cuando llegue el momento. Metió la llave y la hizo girar con delicadeza a un lado y a otro. Cuando abrió aquella caja de hierro tenía las manos húmedas. Por sobre el olor a herrumbre los alcanzó inesperadamente un suave aroma alcanfor, como si aquella correspondencia, además de con celo protegida, hubiera sido mimada por las manos que la archivaron. Encontraron al menos dos docenas de cartas, unos planos y otros muchos documentos que Mercedes no pudo identificar. La correspondencia estaba archivada en orden cronológico y era exclusivamente entre el general y una mujer que firmaba con rotundidad. Carlota Joaquín a Teresa de Borbón y Borbón Parma. La hermana de Fernando VII. Articuló Mercedes sintiendo la lengua espesa. No entendía bien qué significaba aquello, pero una desagradable sensación se le encaramó en el pecho, como cuando se asiste por casualidad a un acto obsceno y sucio. ¿No es la reina de Portugal, la que trasladó la corte al Brasil? Preguntó Charo. Lazarte arrebató una de aquellas cartas que temblaba en la mano de Mercedes y leyó sin entender muy bien o quizá simplemente sin querer entender. Al fin alzó un rostro perplejo, lleno de extrañamiento hacia ellas. De manera que Pepe Goyeneche había entrado en tratos con la reina de Portugal, dijo en voz alta. Sí, señor mío, el general Goyeneche es un traidor a la causa de Fernando, se volvieron sobresaltados por aquella voz turbia que les llegó desde la puerta. Es justo que el mundo sepa de su traición y que su nombre se enfangue en el desprestigio que pronto hará batir en retirada del Perú a la rapiña española. Allí, con un candil en la mano estaba la Madre Patrocinio, dorada la piel por la lumbre y los ojos encendidos de rabia. A su lado, con las manos metidas en las bocamandas de su hábito impoluto, mirando todo con verdadera aflicción, se encontraba la Madre Priora, Mencía de Jesús. María Micaela, niña mía. No has debido entrar aquí, chiquilla. Te pedí que confiaras en mí y ya ves. La amonestó entonces con dulzura, y avanzó con los brazos extendidos como para cobijar a la joven en su regazo y en su perdón. Antes de que María Micaela, conmovida, pudiera dar un paso hacia la Priora de Santa Catalina, Charo la atrajo hacia sí con violencia. Tiene un puñal en la mano. Mencía de Jesús se giró hacia ella con brusquedad, con el rostro distorsionado por la rabia, como si estuviera poseída realmente por el marino. El puñal zumbó muy cerca del rostro de una aterrada Charo Carvajal y ésta lanzó contra la Priora los papeles que la Sarte había depositado en la mesa momentos antes, distrayendo así la trayectoria del arma, que volvió a sisear como una serpiente buscando el blanco. Luego ella y María Micaela fueron retrocediendo entre chillidos por aquel pasillo. Mercedes, por su parte, había cogido los documentos que había en el cofre de Goyeneche y, envolviéndolo, en su capa intentó correr. La madre patrocinio se interpuso velozmente en su camino, balanceando con enorme peligro el candil contra el rostro de la española, como si fuese una alimaña a la que es necesario espantar. —¡Antonio, ayúdame! El grito pareció sacar de su ensimismamiento al capitán de guardias, que había observado toda aquella repentina escena como alelado por un estupor sin límites. Entonces empujó de un violento manotazo a la robusta madre cocinera, que trastabiló antes de caer aparatosamente volcando uno de los pequeños sofás, los ojos redondos de asombro a causa del ataque inesperado. El candil había prendido con rapidez en unos papeles. Mercedes aprovechó para huir a tropezones por el resquicio que dejaba el cuerpo de la momija. Sin pérdida de tiempo, el capitán se abalanzó de un salto sobre Mencía de Jesús, que se volvió hada él aullando como enajenada. —¡Maldito seas! Con el puñal en alto. Lasarte se sorprendió de la fortaleza de aquel brazo que contenía a duras penas, evitando que el arma se clavara en sus carnes. Giraron con violencia y cayeron aparatosamente contra una de aquellas estanterías que, vencida por el peso, crujió y se vino abajo con el gramido de un trueno. Todo eran gritos, maldiciones, chillidos y una bandada de hojas revoloteando peligrosamente por la estancia, pues el fuego voraz se extendió alimentado por aquellos resecos papeles y la madera de los muebles. Crepitaba azul y rojizo, alcanzando y encendiendo todo a su paso. Pronto se levantó una densa y asfixiante columna de humo que los aturdía, haciéndolos toser. Charo tenía acerrada de la mano a María Micaela y entre la humareda vio la lucha del capitán con la superiora, que daba violentas puñaladas en todas direcciones. Cuando la actriz entendió que Patrocinio se abalanzaba sobre el capitán, cogió una de aquellas cajas de madera y le dio en la cabeza con una fuerza tal que sintió como se le descoyuntaba un hombro. La madre de Patrocinio emitió un rugido y cayó como un fardo. En ese momento, cuando el humo era tan denso que ya apenas podían respirar, escuchó la voz de la sarte en medio de la lucha. Id hacia la puerta. Alcanzad la puerta. Está detrás de vosotras. Hacia allí se volvieron, desorientadas, lamidas ya por las llamas, tanteando como dos ciegas desesperadas en un laberinto, ahogadas en aquella oscuridad de fuego sin encontrar más que la gruesa pared, que arañaron desesperadas, sabiéndose definitivamente perdidas. Por aquí. Escucharon una voz, y se vieron arrastradas por una mano hacia fuera de aquel infierno. Epílogo. La superiora cerró los ojos y pensó en el claustro de los naranjos, tan distinto ahora. Con el empedrado idéntico al de los demás patios a causa del terremoto de julio de 1821, pocos días antes de que el general San Martín proclamase la independencia del Perú en Lima. El hermoso suelo de mármol blanquinegro se cuarteó tan feamente que hubo que arrancarlo y poner adoquines de ruda piedra, como en todos los suelos del convento. Ese día lloraste con amargura, María, porque era como si tu propio corazón también se hubiese cuarteado. Fue necesario desplazar las tres cruces hasta uno de los extremos y trasplantar con cuidado los naranjos para que siguieran regalando su perfume y sus flores. Todo estaba tan cambiado. Ahora a aquel patio antaño pío y rumoroso lo recorrían las novicias parloteando sin cesar, colgadas amablemente del brazo las unas de las otras, ajenas por completo al importante y secreto papel que había jugado casi medio siglo atrás. ¿Y qué pasó con ellas? Anita Moscoso se atrevió a interrumpir el silencio de la priora, ávida por seguir escuchando aquella historia. ¿Qué qué pasó después? ¿La madre superiora habló con la voz llena de nostalgia? ¿Ocurrió que otra vez la intercesión divina acudió en ayuda de aquellas mujeres en ese fatal momento, cuando ya daban sus vidas por perdidas en medio de aquel humo denso y del calor de las llamas. Charo Carvajal sintió pues que una mano joven y vigorosa la conducía a la salida. Pero la frágil mano de la joven María Micaela que ella venía sosteniendo todo el tiempo se le escurrió de pronto y soltó un grito al comprender que la chica había quedado atrapada en el incendio. Todo empezaba a desmoronarse a causa del fuego. Arrastros alcanzó el pasillo, cuya viscosa humedad le pareció en ese momento una bendición. Allí, tosiendo en un rincón estaba Mercedes, que acerraba contra su pecho un montón de papeles. La madre gonicia de Cristo, jadeante por el esfuerzo, las miraba como para cerciorarse de que se encontraban verdaderamente a salvo. Charo, gritando como una poseída, quiso volver a entrar en el recinto, de donde salían columnas de humo tan densas y oscuras que casi se podían tocar, como si fuesen de piedra. No, mamita. Ya no hay nada que hacer. Mercedes y Donicia se lanzaron a sujetar con fuerza a Charo, que aullaba y daba patadas y zarpazos queriendo evadirse de las manos que la aterraban. Por fin la actriz pareció desistir en su empeño y cayó de rodillas, sin fuerza de fuerza ya para nada, mirando con desolación aquel incendio. Entonces entre las dos la arrastraron, alejándola del peligro. Desde el interior emergían demoníacas y lenguas de fuego, como serpientes enfurecidas buscando a sus presas. Donicia dio la orden de correr, rápido, rápido, pues temían que el fuego avanzara succionado por las invisibles corrientes de aire o que la estructura se viniera abajo de un momento a otro. El humo empezaba a elevarse y quedaba varado como un navío oscuro en el techo de la galería. Tropezando, cayendo y casi asfixiándose, se internaron por donde habían venido, pero en un momento dado Donicia, que escoltaba la huida, hizo un giro sorpresivo en una bifurcación que ellas, inexplicablemente, no habían advertido antes. Esta desembocaba en un pasadizo mucho más estrecho que el principal, por el que tenían que caminar de perfil, casi aprisionadas entre los recios muros, siempre detrás de la voz de Donicia, rápido, así, vamos, apura, mamita, que nos alcanza el humo. Al cabo de un momento las tres mujeres se encontraron frente a una escalerilla similar a la que habían utilizado para descender desde la celda de Ramira de la Concepción. Pero ahora no salieron allí sino a la luminosa y limpia celda de Donicia de Cristo, al otro extremo del convento. Lograron escapar a tiempo porque la Virgen contuvo los muros, que se desplomaron al poco de salir ellas a la superficie, dejando sepultada para siempre la galería, por si el fuego no hubiese consumido por completo aquellos documentos infames. —¿Pero entonces? ¿María Micaela murió? —preguntó atónita Anita Moscoso. —El señor quiso llevársela, sí. Probablemente para que ya no sufriera más. La superiora volvió a sumirse en un largo silencio, como si estuviese reflexionando acerca de los acontecimientos acaecidos tanto tiempo atrás. Luego continuó. Lo que sucedió después fue bastante confuso y resulta lleno de contradicciones. Se dijo que un incendio había devorado la celda de Ramira de la Concepción, donde la superiora, Mencía de Jesús, se encontraba junto a la madre Patrocinio y la joven Seglar María Micaela Mogrovejo. Estaban revisando lo que se podía tirar y lo que se podría donar a los pobres. Un accidente con el candil las había sorprendido allí, dijeron, el fuego avanzó tan rápidamente en medio de aquella celda que no tuvieron tiempo de escapar. Y hubo procesiones, misas y un solemne entierro para las dos monjas, cuyos decesos dejaban al convento en un estado tal de estupor y consternación como nunca antes se había vivido. Tantas muertes seguidas. ¿Qué estamos pagando de esta manera, señor? Dicen que exclamó con la voz rota la nueva priora, Francisca del Tránsito y Morato, quien fue elegida apresuradamente con la anuencia del obispo y el capellán del monasterio, que no daban crédito a la tremenda desgracia que vivía Santa Catalina. Mercedes y Charo Carvajal partieron en cuanto pudieron de regreso a España y no se supo más de ellas. Pero como aparecieron los cuerpos en la celda de Sol Ramírez y estaban allí abajo, en las profundidades del convento, arqueó las cejas con repentina suspicacia a Anita Moscoso. La madre superior a la miró entornando sus ojillos inteligentes, acercándose mucho a la joven y advirtiéndole con un dedito enérgico. Había cosas que nunca se llegarían a entender del todo. Simplemente debería bastarle con saber que la justa sabiduría del señor quiso que así fuera. Punto. Además, ya te dije que yo era muy jovencita cuando entré aquí, agregó con menos espereza, y esto lo supe nada más llegar. Y te lo cuento a ti porque seguro oirás estos mismos hechos pero distorsionados, falseados por intereses, maledicencia o por la simple frivolidad de quien quiere buscar una explicación racional a los propósitos divinos. Como si nosotros, insignificantes mortales, pudiéramos entender los caminos del señor. Luego disolvió sus palabras con una mano y alegó que se estaba haciendo tarde, que ojalá aquella historia en los lindes mismos de la leyenda la hiciera reflexionar, hija mía. El tiempo le haría ver que su sufrimiento era una minucia pasajera, que había otros dolores, otros sufrimientos que resultaban apabullantes y ante los cuales nada más podíamos inclinar la cabeza y acatar los designios del Todopoderoso. Anita Moscoso se levantó como impélida por un resorte. Tenía los ojos enrojecidos y quiso besar la mano de la superiora, que le dio unas palmaditas en la mejilla, con afecto, que fuera a su celda, que pensara un poco, que buscará consuelo en la oración. Y sobre todo, que no contara nada de lo que le había dicho, agregó con solemnidad. Una vez que se hubo ido la joven Moscoso, la madre sonrió con cierta complacencia. Aquel secreto sería demasiado tentador para un alma joven y sin la formación que dan el rigor y la plegaria. En breve aquella historia correría por Santa Catalina como un reguero de pólvora. Cuando la madre superiora se sentó a leer en la mecedora su devocionario, entró la madre rosario de la misericordia. Tenía las mejillas encendidas, parecía nerviosa y llevaba un ramo de flores frescas que según dijo había estado podando para ella. «Has estado escuchando todo, Charo», afirmó la madre superiora sin mirarla, fingidamente atenta a su lectura. «No he podido evitarlo», admitió la monja con un rezongo. «Estaba aquí mismo en el jardín y...» «Y no tenías otra cosa que hacer que podar mis flores precisamente hoy. A los pies de mi ventana». La madre rosario alzó sus hermosos ojos de avellana, en los que todavía chispeaba la malicia de siempre, y se rindió, bueno, sí, había escuchado, no tenía perdón de Dios, vale. Pero ella tampoco, madre, por haber contado tamaño embuste a esa desgraciada. María Micaela no había muerto. «Aquí estaba», dijo tocando la cariñosa, haciéndole una leve caricia en la mejilla. «De cuerpo presente». Se acercó hasta quedar de rodillas ante la superiora, que se obstinaba en fingir que leía. ¿Y todo para qué? ¿Para acallar las habladurías que empezaban otra vez a brotar entre las religiosas? Para evitar que ahora, con todo el jaleo nuevamente de las revoluciones, se empezaran a levantar las sospechas de la existencia de documentos secretos, de esconerijos recónditos, igual que hacía medio siglo? ¿Cómo que embuste? La priora cerró de golpe su libro, enderezándose en su mecedora, los ojos como un avispero. «Sólo he cambiado un poco las cosas para hacerlas más provechosas, más ejemplarizantes, para que tengan algún valor». ¿Qué sé yo? La madre rosario de la misericordia puso una mano sobre la de la superiora y la miró con dulzura antes de apoyar la cabeza en su regazo. «No nos enfademos, María Micaela. No soy quien para juzgarte. Pero no creo que haya nada de ejemplarizante en todo lo que ocurrió. Sólo hubo muerte y dolor. Sólo hubo engaño y equivoco. Éramos apenas unas muchachitas a quienes el destino o Dios, si así lo prefieres, puso en una horrible situación. ¿Y todo para qué? Muchas veces he pensado, en todos estos años que la providencia me ha concedido, ¿cuál podría ser la recompensa, la enseñanza? Aparte de la inmensa dicha de ser tu amiga, tu fiel escudera, tu defensora. ¿Quién eres tú para cuestionar las decisiones de nuestro señor? La madre priora manoteó en el aire censurando las palabras de Charo Carvajal, pero luego, temiendo haber resultado muy dura, acarició su cabeza. Porque estaba conmovida. Y también perpleja. ¿Por qué tú te habías hecho la misma pregunta una y otra vez, María? ¿Todo ese sufrimiento, para qué? ¿Sirvió de algo que al final ganaran los insurgentes y se declarara la independencia del país? ¿No estaban ahora peor que nunca, enfrentados entre hermanos? ¿Sirvió la muerte del desdichado Antonio Lasarte, que nunca pudo cumplir con su encargo? La única que más o menos consiguió su propósito fue Mercedes, que volvió con los documentos aquellos para salvar su herencia y con quien mantuvieron una liviana correspondencia que el tiempo fue apagando dulcemente. En esas misivas, la madrileña les fue contando que alcanzó a entregar las cartas de Goyeneche guardadas con tanto celo, pero que nunca pudo continuar su relación con el general, marcada a fuego por los acontecimientos. ¿Por qué el peruano había entablado aquella secreta comunicación con la reina Carlota Joaquina? Quizá por provecho personal o tal vez, como sostuvo el militar hasta el final de sus días, les contaba Mercedes en largas y dubitativas cartas, realmente para salvar a las provincias americanas del abismo al que se precipitaban con furia suicida. Goyeneche había entendido demasiado bien que aquello era un juego peligroso, porque de llegarse a saber que establecía contacto con la hermana defemando a escondidas de este y de los constitucionalistas españoles, quedaría ante ellos como un vil traidor. Y que los insurgentes se frotarían las manos al ver dinamitado el honor de uno de los hombres más poderosos de las fuerzas realistas. Se jugó pues algo más que la vida, su prestigio de hombre de bien. Sólo dolor. Dijo la madre Rosario con los ojos cuajados de lágrimas, como si hubiese estado leyendo los pensamientos de la priora. Esta sintió encogerse su corazón al escuchar aquellas palabras. Porque aunque había corrida tanta agua bajo el puente y ellas ya eran unas viejas a quienes les quedaban pocos años, cada vez más desentendidas de lo terrenal, de vez en cuando, como ahora, recordaban aquellos oscuros acontecimientos. De Antonio Lasarte, Adonicia de Cristo, muerta años después, aquel lugar secreto en las entrañas mismas de Santa Catalina. Y entendió también que el tiempo iba desordenándoles los recuerdos que callaron largamente mientras rehacían sus vidas como monjas, hasta tal punto que a veces, en las contadas ocasiones en que ella y Charo hablaban del tema, no terminaban de ponerse de acuerdo en si aquello había sido así o asá. Porque lo que en verdad ocurrió, o al menos tal como tú lo recordabas, María, fue que a los dos días de haber huido de aquel pavoroso incendio, mientras el revuelo por la desaparición de las Madres Mencía y Patrocinio alcanzaba niveles de paroxismo, Donicia, las españolas y ella misma habían bajado a por los cuerpos, a darles al menos cristiana sepultura. Estaban irreconocibles y con gran esfuerzo los llevaron hasta un osario al que las condujo Donicia, en uno de los múltiples pasadizos que descubrieron allí abajo. En ese mismo lugar oraron por ellos y vertieron lágrimas amargas por Lasarte. También por esos días, mientras en el convento se hablaba ya abiertamente de que el maligno se había llevado a las dos monjas y nadie atinaba a dar una cabal explicación a sus desapariciones, Donicia les fue desgranando como había descubierto aquel pasaje secreto desvelado, sin quererlo, por Ramira de la Concepción en uno de sus delirios, como había sospechado que aquellas llaves de su armario eran en realidad las que activaban un mecanismo que permitía acceder a las entrañas del monasterio, igual que desde la propia celda de la anciana, y que ella usaba para salir de vez en cuando de Santa Catalina con propósitos que no quiso confesar pero que ellas podían imaginar. Y como, al sospechar de la inocente mentira de María Micaela la noche en que ésta hizo entrar suprepticiamente a Lasarte en el monasterio, decidió seguirla sin imaginar a dónde la conduciría su pesquisa. Y con sorpresa mayúscula descubrió que no sólo era ella la que vigilaba al grupo formado por Lasarte, María Micaela, Charo y Mercedes. También sorpatrocinio y mencía de Jesús los perseguían. ¿Con qué motivo? Poco a poco, conversando con ésta y con aquella, las tres fueron recomponiendo la historia. Sorpatrocinio tenía pendiente un ajuste de cuentas con los Goyeneche, pues estaba convencida de que uno de ellos había sido el cruel ambicioso que le arrebató las tierras a su padre, conduciéndolo así a la humillación de que lo pasearan encadenado por la ciudad, hecho que llevó al señor Bailón tempranamente a la tumba. Nunca había dicho a nadie el nombre de aquel malvado, pero lo reveló esa misma noche del incendio. Un Goyeneche. Simplemente había esperado con paciencia esmerada y durante años a descubrir dónde se guardaban aquellos documentos secretos en poder de la Madre María de los Ángeles, a quien no dudó en asesinar para quitarla de en medio, lo mismo que a la madre enfermera, cuando ésta descubrió que la superiora había sido envenenada y sus pesquisas la conducían hasta ella. En cuanto a Mencía, con quien la madre patrocinio estableció una rápida y siniestra alianza. Ella estaba entregada a la causa independentista con un vigor que le fue enajenando paulatinamente el juicio. Nunca reveló sus creencias y de esa manera se fue ganando la confianza de Sor María de los Ángeles, de quien sospechaba tratos con Goyeneche. Solo esperaba hacerse con documentos que podrían resultar vitales para las tropas insurgentes. Cuando Sor María de los Ángeles empezó a sospechar de ella, supo que su empresa corría peligros y no cambiaba de estrategia. Y entendió entonces que debía aliarse con la madre patrocinio y, esperar a ver, qué hacía María Micaela, aguardando que ésta las condujera al pasaje secreto, como así fue. Todo esto, claro, era pura especulación, pero al cabo de los años la habían dado por cierta. Y Charo, que, como ella misma, decidió quedarse y tomar los hábitos catalinos, se supo partícipe de un secreto enojoso que, era menester reconocerlo, les había amargado la vida. Sin embargo, todo había ido siendo lentamente sepultado por la rutina y la vida conventual, y pensaron que así sería ya por siempre jamás, pero los acontecimientos en los últimos años habían virado de súbito. Hacía ya unos meses que Charo y ella misma fueron sorprendiendo, aquí y allá, palabras y frases sueltas de las monjas, murmuraciones, comentarios, susurros que parecían conducir invariablemente a la existencia de documentos que se guardaban en el convento desde tiempos inmemoriales. ¿Documentos secretos? Bobadas. Cuentos de las indias, que ya no saben qué inventar. Decían ellas. Y si hubo alguna vez un pasaje secreto quedó sepultado para siempre, murmurarían ahora algunas monjas al escuchar la versión de Anita Moscoso. Si se lo había contado la propia superiora, debía de ser cierto, afirmarían otras, ella entró al convento en ese entonces. Así funcionaba el alma humana, María. Y quizá con el tiempo las aguas volverían a su cauce y por fin se dejaría de hablar de aquello. Porque lo cierto era que milagrosamente muchos documentos, sobre todo los que estaban en cajas de hierro, habían sobrevivido al incendio, como si la historia se obstinara en seguir existiendo con terquedad. En un principio quisieron terminar la labor que el fuego había dejado inconclusa, pero luego pensaron que quiénes eran ellas para hacerlo. De manera que decidieron dejarlos allí y sepultar para siempre el secreto que se llevarían a la tumba, como les hizo jurar muchos años después en su lecho de muerte Donicia de Cristo, nombrada ya avaresa de Santa Catalina. La epidemia que fulminó a Donicia de Cristo y diezmo el convento terminó por dejarlas como las únicas supervivientes de aquella época. Y así se habían convertido en las guardianas de aquel asco, como decía de vez en cuando Charo, ganada por la desazón de saberse arteramente atrapada en un destino que no le correspondía. La superiora tomó pensativa la llavecita que colgaba en su cuello y la miró largamente, como se observa a un insecto venenoso. La madre Rosario de la Misericordia, al pecatarse de ello, volvió sus hermosos ojos llenos de callada comprensión hacia la superiora. Luego se llevó una mano al cuello para mostrar ella también su llave. Y volvió apoyar su cabeza en el regazo de la madre superiora. Pronto tocarían vísperas. Fin